Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes en casa? Nosotros contentos de este día, viernes de Mentiras Verdaderas, que sin duda viene buenísimo junto a Eduardo Fuentes, y nuestro espacio, nuestra sección Chile Sustentable, que siempre busca, de alguna manera sencilla y cercana, llegar a usted, a su casa, y vincularla con estas temáticas sociales, económicas y medioambientales y la sustentabilidad. Hoy día vamos a partir el programa en nuestra cocina, nuestra e-cocina, nuestra cocina sustentable, porque estoy con Nico, con Nico Palominos. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Nicole, es chef. Usted la puede seguir en sus redes sociales, que es famosísima en Cocino con Plantas. Y precisamente, Nico, te invitamos esta noche para que nos des algunas ideas de qué cosas se pueden hacer este fin de semana, que uno típico que tiende a estar más en casa y puede jugar un poco más en su cocina. Y primero preguntarte de qué se trata el tipo de cocina que tú haces. Yo hago una cocina basada en plantas. Es una cocina que se preocupa mucho de evitar todo lo que son los refinados, los azúcares, las harinas, buscar más lo integral, incorporar más las legumbres, los frutos secos, las verduras, los vegetales, las frutas también. Hoy día siento que hay una tendencia a alimentarse más saludable y a dejar un poco el alto consumo de carnes y todo lo que tenga que ver con estas proteínas que dañan un poco el medio ambiente en su producción. ¿Cómo es esta tendencia y cómo has visto tú que ha ido creciendo en nuestro país esto de comer basado en plantas? Yo creo que cada vez se va masificando más porque se va abriendo puertas, por ejemplo, a través de redes sociales a que la gente conozca este estilo de vida. Porque no es una dieta, no es que estemos un mes alimentándonos en base a plantas, sino que es un estilo de vida. O sea, no es pura lechuga y pasto. No, o sea, la gente piensa que uno come súper fome y la verdad es que podemos hacer grandes cosas a través de las legumbres, darle como otra visión y hacer otro tipo de preparaciones. Cuéntanos qué hay en esta mesa y qué tips nos vas a dar para que podamos implementar el fin de semana en casa. Les traje una tabla que es un picoteo súper sencillo. Y la idea es que sean pocos ingredientes, pero también fáciles de preparar. Hice distintos tipos de pastas que son en bases a legumbres, a garbanzos. Tengo pasta de hummus que podemos hacer una base tradicional y en base a eso podemos hacer... Esta que está acá, por ejemplo... Ese es de beterraga. Es un hummus de beterraga. Sí, y es tan sencillo como agregar un trozo de alguna verdura. Por ejemplo, podemos hacer uno de zanahoria o uno con palta. Es a gusto muy personal. Pero ¿qué es un hummus? Para la gente que no sabe en la casa, ¿qué es un hummus? Es... ¿Y cómo lo preparo? Mira, es una mezcla. Cocinamos los garbanzos, que queden bien cocidas. ¿Lo dejo remojando en la noche anterior? Sí, eso es súper importante. Súper importante porque así eliminamos lo que son antinutrientes, que son perjudiciales y nos inhiben un poco la absorción de las cosas buenas que nos entregan las legumbres. Las dejo remojando. Sí. Las echo cocer en la mañana. Sí. Bien cocidas y luego las procesamos con aceite de oliva, pasta de sésamo, ajo, jugo de limón. Lo condimentamos a gusto y vamos a obtener esta pasta con distintas variedades. También hice una mayonesa de zanahoria. Vamos a mostrar, mira. Vamos con el hummus primero, que este era el de garbanzos, que tú dijiste recién. Y ahí uno lo decora un poco con un poco de aceite de oliva encima. Le podemos agregar semillas de sésamo, lo que tengamos, o algunas hierbitas. Y acá tengo lo que es una mayonesa de zanahoria, que es solo zanahoria. A ver, ahí la vamos a mostrar porque usted la puede ver en casa. Es solo zanahoria cocida con aceite, idealmente un aceite de oliva procesado, perdón, prensado en frío y obtenemos esta pasta. Oye, me recordé de todo el mundo que hoy día es vegano, que hay mucha tendencia al veganismo. O sea, esta mayonesa está perfecta si yo soy vegano y quiero comer mayo. Queremos reemplazar el huevo. Pero sin huevo. Sí. Oye, tengo entendido que la cocina que haces tú es sin huevos y sin mantequilla. Para nosotras en casa, para muchas mujeres que de repente hacemos un queque o lo que sea, ¿cómo haces un queque? Oye, por favor muestren esto. ¿Cómo se hace esto sin huevos y sin mantequilla? Mira, en base a esto, a cómo he visto la necesidad de la gente por productos más saludables o libres de huevo, de lácteos, hice mi emprendimiento de pastelería vegana. Ya. Entonces, hoy en día hay sustitutos de huevo, como es la harina de linaza, harina de garbanzo. Podemos reemplazar incluso por usando plátano molido y eso va a ser un sustituto de huevo. Es que esa torta, Nico, yo te juro que es maravillosa. Está súper de moda y a la gente le encanta. O sea, quedan sorprendidos de que la alimentación vegana o libre de productos de origen animal pueda ser igual de rica, igual de linda que algo que es común y corriente tradicional. Atención a las mamás en casa entonces que tienen cumpleaños y sobre todo las que tenemos niñitas. La torta unicornio, pony, ha sido un clásico, sensación. ¿Y esto tiene azúcar o le pones poco azúcar también? Sí, la idea es que también tengamos alternativas. Podemos usar azúcar de caña o azúcar de coco. Hay alternativas más saludables o stevia. Si algún niño, no sé, pues no puede comer azúcar, tú lo haces sin el azúcar. Sí, también vi esa necesidad de las personas, por ejemplo, la primera torta de cumpleaños de un bebé. Que no queremos que tenga azúcar refinada ni harina refinada. Entonces, busqué una opción saludable de hacer una torta endulzada en forma natural a través de pasta de dátiles. ¿Cuáles son los dátiles? Ese fruto que es súper cremoso. ¿Como negrito? Café. ¿Como café? Sí, que viene con carozo, viene descarazado y es como comerse un bombón exquisito así. Oye, Nico, ¿y por qué te pusiste a cocinar con plantas? ¿Por qué te fuiste en esta volada, como se dice? Sin huevos y sin mantequilla. Porque yo creo que está todo súper conectado. Cuando me metí en este tema de la alimentación fue porque buscaba sentirme mejor anímicamente, promover este estilo de vida. Y te das cuenta que está todo conectado con ser un poco más sustentable, compostar los residuos orgánicos. Y todo va dando pie a que podamos aportar con un granito de arena. Es fantástica tu idea, Nicole, y ya vamos a seguir hablando de esas recetas y de esas alternativas que tenemos para este fin de semana. Atrévase en casa también a innovar, a cambiar este rumbo que hemos tenido durante tantos años de cocinar con cosas que no nos hacen tan bien. Le queremos recordar y dar un consejo también esta noche porque en Chile solo se recicla el 10% del plástico. El plástico con que se fabrican las botellas de agua, de jugo y de bebidas es un insumo muy importante para la fabricación de nuevos productos. Desde cajas para fruta hasta ropa, sí, tal como escuchó, hasta ropa que se fabrica con eso. Por eso es importante reciclar el plástico siempre. Recuerde, el plástico no es un residuo, tiene que reciclarlo. Así que un consejo que también le queríamos dar esta noche. Y continuamos la conversación con Nicole Palomino, chef de Cocino con Plantas. Lo puede seguir ahí en su Instagram. Es ella también innovadora que decidió presentar nuevas alternativas de alimentación. Que también, Nico, es rica. O sea, no comer con plantas significa comer fome o malo. Hay que desmitificar eso, al igual que desmitificar que comer saludable es caro. La verdad que es mucho más económico en realidad. ¿Cómo yo lo hago más económico? ¿Dónde tengo que comprar? O sea, podemos ir a la feria. En la feria encontramos de todo. Con 20 mil pesos podemos comprar para toda la semana y no solo venden frutas y verduras, sino que también están vendiendo legumbres a granel, arroz, de todo, trigo, mote si queremos comprar. Entonces no tenemos quizá la necesidad de ir al supermercado por un producto envasado y podemos conseguir todo directamente en la feria. Qué importante lo que mencionaste, por ejemplo, de comprar a granela, reduciendo el uso de envases. Sí, podemos ir con nuestras bolsitas. Yo creo que falta quizá educar y generar conciencia a la gente del impacto que estamos haciendo hoy en día con nuestro nivel de consumo. Bueno, un importante dato. Y también, Nico, acá en el estudio me dicen que hay unas ganas locas de comerse unas calugas ricas. Y tú que eres como una maga, no vas a ayudar a hacer esas calugas. Mira, son demasiado sencillas, son pocos ingredientes, que es la idea principal. Tengo un sírup de agave y tengo acá lo que es mantequilla de frutos secos. ¿Qué es un sírup de agave y dónde lo puedo comprar? Porque primero... Lo venden embotellado y se obtienen de la planta de agave. Ya, lo compro en tiendas naturales. Sí, incluso lo he visto en el supermercado ahora. Así que... Listo. Pero también la idea yo creo es apoyar las pymes y dar la opción a ellos. Genial. Y acá tengo también lo que son una mantequilla de frutos secos, que también la podemos hacer nosotros mismos en casa. Ahí la estamos mostrando entonces, el sírup de agave y la mantequilla de... Mantequilla de maní. De maní. Que solo la obtenemos procesando el frutos secos. Nada más. Nada más. Y así evitamos quizás comprar la que ya viene lista, que también trae sal a veces agregada o algún tipo de preservante. Y acá tengo lo que es la mantequilla de coco, que también la podemos preparar en casa solo procesando el coco rallado. Entonces yo mezclo esto. Es demasiado sencillo y pocos ingredientes. Oye, ¿ideal para el fin de semana en casa que están los niños... Hacer una colación saludable. Claro, divertido. O para el lunes que ya uno tiene que empezar a enviar la colación. Dejar un poco de consumir tanta azúcar y tantas cosas que sobre todo los niños no necesitan y nosotros los adultos tampoco. Repitamos los ingredientes, Nico, para quien nos alcanza a tomar. Ocupé un cuarto de sírup, media taza de mantequilla de maní y media taza de mantequilla de coco. Y queda esta pasta. ¿Y ahora? Y ahora lo vertemos en un molde y esto va a ir a refrigerar para luego poder cortar las barritas. Perfecto. Es un molde de estos de... De silicona. De silicona. Sí. Y lo bueno es este tipo de snack que incluso podemos hacerlo el fin de semana, lo refrigeramos o hasta incluso lo podemos congelar. Entonces podemos tener snack para toda la semana. O sea, la gente que va al gimnasio y tiene poco tiempo puede hacer estas barritas y las lleva... Listas, las meto al refri y como la magia de la televisión es así, ¿cómo quedan estas calugas, Nico? Les traje el resultado. A ver, muestra por favor. Yo se las tengo envasadas y quedan como la textura tipo mantecol. Ah, acá ya hay... A ver, vamos a echar una ahí a la cámara. Vamos a... ¿Quién quiere probar que se inscriba el tiro? Ve, dirección ya está inscrita, camarógrafos también, producción todos. Oye, qué ricas las calugas. Hasta la agregué, igual también un poco blandas por el tema del calor. ¿Puedo probarlas? Obvio. Le agregué el cacao, entonces es mucho más rica. Quedan súper cremosas. Esta que está mordida, chiquillo, es mía. Está exquisita. Entonces nos damos cuenta que no tiene por qué ser fome o sin sabor la alimentación basada en plantas. Qué difícil comer y hablar. Nico, muchas gracias por darnos estas alternativas. Invitamos a la gente que te siga en Cocino con Plantas. Vamos a seguir dándoles ideas a ustedes durante los próximos días. Ideas para la Navidad, vienen varias cosas. Así que muchas gracias por venir. Te esperamos nuevamente. Y a ustedes lo queremos dejar en la compañía de nuestros contenidos. Porque Feria Ferio es una alternativa sustentable, pero la vamos a conocer al regreso. Nos separamos unos segundos y ya volvemos. Continuamos esta noche de Mentiras Verdaderas con nuestra sección Chile Sustentable que también le quiere proponer a usted para este fin de semana que quizás se quiere comprar algo nuevo, una nueva blusa o nuevo jeans, que lo haga de manera sustentable. Esta es una plataforma que se llama Feria Ferio y que lo que pretende es generar esta economía circular virtuosa que cuida también el planeta. Así que véanlo en la siguiente nota. Feria Ferio es un mercado online de ropa usada. Ok, pero la gracia que tiene es que no es la ropa usada tal como la conocemos, que es la que viene de fardo, topa americana, que si no, sino que es ropa que viene de clóset de distintos usuarios de la misma plataforma. Entonces la oferta y la demanda la controla el usuario de la página. Nosotros no controlamos la oferta. En el fondo cualquiera puede vender su ropa ahí y comprar la ropa que más le guste en el sitio. ¿Cómo nace la idea, Martín, de crear Feria Ferio? ¿Dónde se les prendió la ampolleta a ti y a tu socio? Bueno, el sitio partió en el 2012. Partió como un juego, la verdad. Una plataforma sin comercial, como un hobby. Y como pasa con las startups, que son negocios escalables, un poco se va validando la idea con los mismos usuarios y va pivoteando hasta llegar a lo que es hoy en día. Hemos ido respondiendo a la demanda y un poco también a lo que, a toda esta como conciencia medioambiental y el proyecto se va adecuando. En un comienzo solamente fue querer tener, vender ropa, comprar ropa y un poco el amor por la ropa vintage y como por la ropa en general. Y fue, el motivo fue eso en realidad, que es algo que nos gustaba a nosotros poder compartirlo con más gente. Si pudiéramos explicarle a la gente en la casa en sencillo cómo funciona Feria Ferio y desde dónde yo me puedo empezar a incorporar en hacer cosas con ustedes. ¿A dónde tengo que ir primero? En el sitio uno se registra fácilmente, simplemente se puede registrar con Facebook o uno pone sus datos principales, nada muy personal. Y en un minuto ya tiene su cuenta y puede partir subiendo ropa. Quiere subir una foto, hay que llenar ciertas categorías y uno le pone el precio que quiera. Inmediatamente el producto está a la venta y nosotros ganamos la comisión del producto que se vende y la venta fue concretada exitosamente. Básicamente así funciona y para comprar es como cualquier e-commerce que uno entra como un usuario que quiere comprar algo, pero aprenda, le agrega el carrito, la paga con transferencias, con tarjeta de crédito, débito, en cuotas, lo que sea. Y llega a tu casa ya sea por Chile Express o juntándote con el otro usuario o con el vendedor en algún metro o en algún punto de encuentro. ¿Cómo ves tú la realidad de la industria fashion, de esos números que dan vuelta por todo el mundo y que son realmente impactantes? ¿Y cómo ustedes como ferios periódicos están contribuyendo a revertir todas esas cifras tan negativas? Lo que se dice principalmente es que de aquí a cuatro años la ropa usada, la industria de la ropa usada, le va a hacer la competencia directamente a la industria minorista. Y ese va a ser el impacto real de la ropa usada en la industria de la moda porque va a competirle a la ropa nueva y eso va a hacer que la producción tenga que bajar, ¿cierto? Hoy en día el poliéster genera una cantidad de contaminación brutal. Se usan 70 barriles de petróleo al año para poder hacerlo. El algodón usa el 25% de las aguas residuales y esas son las cifras que todo el mundo dice que son tan alarmantes. La cantidad de agua que se usa para fabricar la ropa, que sea la segunda industria más contaminante del mundo, la cantidad de pesticidas que usan para todo tipo de plantaciones y la cantidad de químicos. Nosotros hasta el día de hoy históricamente hemos vendido más de 20.000 prendas. Nosotros tenemos un contador de litros de agua en el sitio, que un poco hicimos un contador en referencia a la categoría de la prenda y cuánta agua usa para su producción y hemos ahorrado más de 75 millones de litros de agua. Un poco, al menos, por haber comprado una prenda en vez de haber comprado una que se produjo solamente para tu compra. Es un poco nuestro impacto. Tenemos 50.000 usuarios activos y tenemos 80.000 productos a la venta hoy en día en vitrina. ¡Guau! ¿A vitrinear entonces? Sí. Bueno, Martín, hagamos un brindis porque vivir más retornable es importante y es parte de lo que ustedes terminan, la reutilización. Invita a la gente a que los sigan en redes sociales y a que cambie el switch. Bueno, los quiero invitar a visitar feriaferio.com y en nuestras redes sociales feriaferio en Instagram para que se suenan a la comunidad, se puedan registrar de manera simple, cualquier duda que tengan nos preguntan y lo importante es que esta comunidad crezca para que podamos impactar y tener una vida más sustentable de todos como país y como sociedad. Muchas gracias, Martín. Salud nuevamente. Gracias. Gracias. Continuamos con la conversación porque tras los sucesos ocurridos en nuestro país y todo este estallido social, muchos hemos visto con horror cómo se ha destruido nuestra ciudad y eso obviamente tiene una implicancia para todos, no solamente para uno, uno tiene que ponerse también en el caso de múltiples personas que también transitan por la ciudad y eso es lo que quisimos investigar y que queremos conversar hoy día con nuestros invitados. Ya estamos con Cristín Franz, ella es arquitecta de Ciudad Acesible. ¿Cómo estás, Cristín? Bienvenida. Y también con el doctor Milton González, director médico de Teletón. Buenas noches. Bienvenido, doctor, también. Bueno, vamos a comenzar conversando acerca un poco, Cristín, de cuál es el contexto actual hoy día, de cómo está nuestra ciudad tras este estallido social. Es bastante evidente la respuesta, pero quiero saberlo desde el punto de vista de cómo hoy día la gente está teniendo las problemáticas para poder transitar en la ciudad en cómo está. Sí. Bueno, hoy en día la ciudad, yo me he movido por el centro, por distintas partes de Santiago y en regiones también y tenemos una ciudad destruida, no tanto los edificios, sino también sus calles, la solera, los rebajes, parques, y eso lo que hace es dificultar aún más las dificultades que tenían con el entorno las personas con discapacidad. Es decir, esta brecha que ya existía ha aumentado en este periodo. Esto no quiere decir que no sean legítimas estas demandas sociales, sino que una de las consecuencias de distintas acciones violentas ha sido esta exacerbación de este gap que tenían de este distanciamiento con su entorno. Muchas personas les cuesta mucho más llegar a sus trabajos, personas con discapacidad que ya no pueden salir de su casa porque antes tenían un ascensor en un metro y ahora no lo tienen. Podían cruzar la calle con un semáforo, personas incluso de tercera edad que necesitan ese semáforo para poder cruzar con luz verde y no pueden correr a la otra vereda. Cosas así cotidianas, personas con discapacidad cognitiva que salían a la ciudad, sabían ubicarse, ahora no hay muchos letreros en ciertas partes, no se identifican, al estar rayados los mismos muros, se desorientan en la ciudad y eso les da susto y finalmente los repliega a sus casas, no salen. Lamentables consecuencias de la violencia que hemos vivido y qué bueno que lo podamos conversar para que muchos que de pronto avalan la violencia entiendan que finalmente los que más se les ve complicada la vida son a las personas más vulnerables y eso es terrible. Doctor González, preguntarle a usted desde Teletón, bueno, la cancelación de la Teletón fue para muchos chilenos un impacto en el corazón, me imagino que está más que cancelación, postergación, ya que se va a hacer, recordemos la fecha... 3 y 4 de abril. 3 y 4 de abril, sin duda marca un hito y quisiera que usted desde su perspectiva y desde el hermoso trabajo que hacen en Teletón pudiera ponernos en contexto cuál es la situación hoy día de discapacidad en nuestro país. Bueno, en primer lugar, esta decisión, no es cierto, que no fue fácil tomarla, creemos que fue la más sensata, no es cierto, dada la situación que vive el país en este minuto y esperamos que nos llene de energía para prepararnos para abril, no es cierto, porque efectivamente el realizar la campaña en abril es lo que nos va a permitir poder atender, no es cierto, a nuestros pacientes durante el año 2020. Los dineros alcanzan, no es cierto, muy justo, no es cierto, con el periodo que estamos conversando. Está larga. Así que ahí hay un desafío. Ahora, evidentemente que como Teletón y los institutos a lo largo del país han hecho su mejor esfuerzo por atender a nuestros pacientes, por atender a nuestras familias durante este periodo, con las restricciones que todos hemos vivido y siempre cautelando la seguridad de los pacientes, de la familia y de los propios trabajadores. Así que ha sido un desafío no menor, porque muchos de nuestros usuarios están esperando atenciones durante bastante tiempo y en ese sentido hemos tratado, no es cierto, de hacer nuestro mejor esfuerzo. Ahora, como bien decía Cristín, creo que las personas en situación de discapacidad hoy día han retrocedido 20 años en el tiempo. Creo que tienen más discapacidad de lo que tenían hace seis semanas atrás. Y eso se refleja, no es cierto, porque la discapacidad es una relación entre las funciones del individuo y las barreras del entorno. Entonces, a las mismas funciones del individuo, si aumentamos las barreras y las dificultades del entorno, la discapacidad es mayor. Así que ese es un punto, no es cierto, que tenemos que tenerlo presente. Y efectivamente, como tú dices, afecta a las personas más vulnerables. Bueno, este es un punto que queremos seguir ahondando esta noche, porque efectivamente a usted en casa comentarle que la sustentabilidad también tiene un pilar muy fuerte en el lado social. Y en el pilar social están justamente todas estas temáticas que tienen que ver con brechas, con inclusión, y es lo que estamos conversando esta noche. Antes de continuar, le quiero comentar algo. Las cajas de plástico donde viene la fruta están hechas de botellas recicladas y miles de otros productos pueden obtenerse del plástico, de los envases de bebidas, agua o jugo, un material que aunque usted no lo crea es 100% reciclable. Recuerde, las botellas plásticas no son residuos y es su deber reciclarlas. Es la invitación que le hacemos esta noche acá en Chile Sustentable para que también maneje esa información que es tan importante. Continuamos la conversación porque efectivamente tras el estallido social usted acaba de dar, doctor González, una cifra que yo la encuentro espeluznante. O sea, para una persona en situación de discapacidad ha sido retroceder 20 años en la ciudad que hoy día tenemos. Cuéntanos un poco más, Cristín, cuáles son las características hoy día de nuestra ciudad y cuánto tiempo va a tardar en volver a ser esa ciudad que ha retrocedido 20 años sobre todo para la gente en situación de discapacidad. Sí. Puedo hacer mención de qué pasaba hace 20 años, 17 años en la ciudad en torno a la accesibilidad. No había una norma de accesibilidad ni nada de eso. Por lo tanto, el que sabía hacer algo lo hacía de buena fe. Y en estos 17 años que es lo que ha pasado, ha salido una norma, leyes que han apoyado, digamos, detrás lo que viene después, la norma de accesibilidad, el decreto 50, la cual ya se puso en marcha, la cual dio un plazo para... ...y también la ciudad con otra ley. Y esos plazos ya se vencieron. Por lo tanto, ya deberíamos ser 100% accesibles, digo, de la noche a la mañana, pero eso no ocurrió porque sabemos que los procesos son lentos. Ahora, retrocedimos, sí, en el sentido de que muchos avances en el tema ciudad, de vereda y todo, se habían... se destruyeron en algunas partes. Pero creo que es una gran oportunidad para volver a hacer las cosas bien. Creo que hay que darle fuerza a esto que tenemos, que ya la tenemos. Es como ya tener una herramienta. Por lo tanto, rescatar este derecho a la ciudad, que tanto me gusta hablar de él, que todos tenemos un derecho a la ciudad. Da lo mismo la condición social, con discapacidad, lo que sea. Tenemos este derecho a circular. Es una... finalmente una justicia espacial que se busca, de decir, todos podemos ser partícipes de este espacio, en igual condición. Y esto se puede mirar desde el lado, no, ¿importan más los edificios, la infraestructura? No, porque esto te marca una restricción de participación. Y eso es vital, es vital considerarlo. Hoy, en todo, yo digo, la lista de supermercados que se dicen de peticiones, es un derecho fundamental. Así como todo lo que se está hablando, el poder salir de tu casa. Si alguien te dice, no puedes salir de tu casa, eso vulnera mis derechos. Creo que tenemos esta tarea por delante. Qué importante lo que mencionas, sobre todo ahora que se habla tanto de derechos humanos, el no poder salir de tu casa también es un derecho que tenemos todas las personas y muchos nos hemos visto vulnerados en eso también. Doctor, volver con usted y preguntarle, dado esta lista de supermercados, de petitorios que conversábamos recién, ¿cuáles son los petitorios en temas de inclusión? ¿En qué estamos al debe? ¿Qué debiera tener este nuevo pacto social, este nuevo Chile en temas de inclusión? Bueno, yo diría que en temas de inclusión, evidentemente, siempre tenemos un camino por delante que trabajar. Bueno, la Teletón en ese sentido, yo creo que durante estos 40 años, ha sido un espacio de inclusión y de desarrollo social. Así que lo vemos con bastante cercanía, ¿no es cierto?, el poder seguir avanzando en esta materia. Tenemos que seguir avanzando, en primer lugar, en términos de barreras arquitectónicas, ¿no es cierto?, y físicas, como estamos conversando. Y yo comparto con Cristín que aquí tenemos una gran oportunidad. Hay que transformar, ¿no es cierto?, las situaciones difíciles en oportunidad. Oportunidad, ¿no es cierto?, de efectivamente diseñar una ciudad mucho más accesible y que permita que efectivamente todas las personas desarrollen, ¿no es cierto?, su potencialidad sin restricciones. Pero paralelamente tenemos que seguir cultivando una barrera actitudinal. Y especialmente en este periodo, ¿no es cierto?, complejo, creo que todos tenemos que tener una actitud de colaboración, de participación y de apoyo a las personas en situación de discapacidad, independientemente de cuál ésta sea, de manera de, en este momento de mayores barreras, actitudinalmente tratar de disminuirla o tratar de aminorarla o de mitigar la dificultad en este minuto. Pero indudablemente tenemos que seguir trabajando como sociedad en términos de que personas que están en una situación de discapacidad efectivamente tengan los mismos derechos en todos los planos como cualquier otro ciudadano, ¿no es cierto?, o chileno. Muchas gracias, doctor, por esa explicación. Y recordarle a usted en casa que Teletones todos los días, que va a ser este 3 y 4 de abril, así que los chilenos que somos gente de mucho corazón, yo sé que nos va a ir muy bien. Doctor González, agradecerle su presencia esta noche. Cristín Franz, muchas gracias por haber puesto esto en contexto, esta mirada que muchas veces no consideramos, la mirada de las personas que también les está costando mucho vivir la ciudad. Muchas gracias a ambos. Buenas noches. Muchas gracias. Y usted, no se sepa... ...porque ya llega Eduardo Fuentes con una conversación sensacional, ideal para terminar la semana. Buenas noches. Buenas noches, día viernes, y ya estamos listos para nuestro micrófono abierto MB. Estamos abriendo las posibilidades para que muchos ciudadanos que habitualmente no tienen la posibilidad de hablar en televisión, vengan y lo hagan. Si eres de provincia, si estás fuera del país, también te ofrecemos la posibilidad. De hecho, hoy día ya vamos a escuchar a los primeros que nos han enviado sus mensajes a través del video en el WhatsApp, más 569-3232-1354, o también a través de nuestro correo. Ya va a aparecer todo en pantalla. Vamos a comenzar de inmediato. Ella es Liliana Pabez, tiene 59 años y es dueña de casa. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor, Liliana. Te queremos escuchar. Buenas noches. Muchas gracias por esta participación. Yo pertenezco a la comuna de Macul y la verdad es que una de las cosas que me interesa sería la modificación del plan regulador y que esto fuera extensivo a toda la comuna. Yo sé que en este minuto existe mucha necesidad de vivienda, pero creo que las próximas construcciones que se hagan en nuestra comuna debieran tener una cantidad menor de altura. Lo ideal serían 10 pisos para que así no siguiera existiendo el problema de la falta de presión de agua y la cantidad de congestión que existe en la comuna. Además de eso, me gustaría que también se sumara, que hubiera más plazas, más ciclovías, más áreas verdes, más campos deportivos para nuestra comuna. También me gustaría que el plan regulador nos garantizara la cultura en toda nuestra comuna. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Me fuese nerviosa. No, pero es natural. La televisión a veces tiende a inhibir. Pero muchas gracias. De hecho, te cuento que el alcalde de Macul viene en instantes acá. Vamos a tener un panel con alcaldes. Le voy a preguntar al alcalde de Macul y al alcalde de la Florida a propósito de por estos planes reguladores de qué manera se puede avanzar en ello. Buena pregunta que va a quedar pendiente entonces para el siguiente bloque. Vamos a continuación a saludar a Miguel Yañez, 29 años, periodista y también quiere dar a conocer su punto de vista en nuestro micrófono abierto. Adelante, Miguel, por favor. Bienvenido. Hola. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias también por la oportunidad de poder dar mi punto de vista acá en un programa de televisión. Bueno, yo quiero ver un tema que es bastante difícil, pero que no ha agarrado mucha visibilidad, pero que también es bastante importante para el desarrollo también como país. Se trata de lo que se denomina la cesantía ilustrada y también lo que se trata también de la descentralización, ya que yo pertenezco a región y soy periodista y también me han faltado bastantes oportunidades laborales en este tema porque casi todo el tema se centra en Santiago, en la capital, y también el tema de que están saliendo cada vez más profesionales sin trabajo, sin la mayor oportunidad de ejercer lo que se estudió durante varios años y puede ser una oportunidad bastante buena para dignificar este tema y para hacerlo un poco más masivo, entregar más oportunidades para los cesantes que están sin trabajo, o sea, los profesionales que están sin trabajo. Y porque también contribuye al desarrollo del país, también obviamente se aporta un poco también de nosotros a la fuerza laboral del país y esa ha sido una temática en todas las profesiones que ha sido bastante difícil. Y también quisiera decir que necesitamos construir y no destruir. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por ese... ¿Construir y no destruir, cierto? Sí. No, pero yo lo entendí. Es que no sé si lo había dicho al revés. No, está bien, no te preocupes. Construir y no destruir. Muchas gracias. Miguel Yañez, 29 años, periodista. Necesitamos construir y no destruir. Es verdad, es un llamado a la paz, es un llamado a construir un nuevo acuerdo, pero sin destruir y dejando gente cesante, gente sufriendo, ¿no? Y esto va para todos. Acá lo hemos dicho desde el día 1. La violencia, nosotros no le ponemos apellido. Violencia es violencia, venga de donde venga. Viene desde Estación Central. El siguiente video es un micrófono abierto a través de nuestro WhatsApp. César Rodríguez, 56 años, funcionario público. Mi nombre es César Rodríguez. Soy una de los 3 millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país. Quiero dejar en claro que para ningún gobierno hemos sido prioridad las personas con discapacidad. Hoy estamos haciendo cabildos en todas partes y tenemos nuestras demandas. Sabemos lo que queremos y vamos a realizar una marcha el 3 de diciembre frente al GAM y marcharemos por la calzada azul de la Lamea hasta el frente al Palacio de Gobierno para manifestar nuestras demandas. Además, queremos hacer énfasis en que la autoridad nos ha preocupado de más de 222 compatriotas que ahora sufren traumas oculares y han entrado al colectivo de las personas con discapacidad. Hago un llamado para que ustedes, la prensa, nos den espacio y podamos decir lo que queremos. Ahí tenemos entonces a César Rodríguez, 56 años, de Estación Central, hablando de la discapacidad. Nos ponía ahí la cifra. 3 millones de chilenos sufren alguna discapacidad. Estaban sus demandas y está este anuncio de marcha para el 3 de diciembre desde el GAM y hasta la Moneda. Es un nuevo actor social que también se suma a este micrófono abierto MB. Seguimos avanzando. A continuación, invitamos a Tabata Riberas, 35 años. Ella es trabajadora social y también viene esta noche a compartir con nosotros su punto de vista. Adelante, Tabata. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan al estar acá. Yo quiero hacer público una situación que estamos viviendo la mayoría de los profesionales acá en Chile, que es la modalidad de contratos a honorario. Esta situación de modalidad de contrato a honorario nos tiene precarizados como profesionales y como trabajadores de este país. Nosotros, en la gran mayoría, trabajamos para el sistema público y no nos reconocen como funcionarios públicos. Nosotros no tenemos derecho a pre y post natal, no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho a enfermarnos, ya no tenemos continuidad laboral muchas veces y cuando la tenemos, tenemos que estar esperando nuestros pagos por lo menos tres meses, ya estar sin pago mientras se nos recontrata. Además, quiero mencionar que nosotros los trabajadores a honorario en Chile somos aproximadamente 400.000. Y de esos 400.000 trabajadores a honorario, por lo menos el 70% somos mujeres. Mujeres que no tenemos derecho, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a amamantar a nuestros hijos. Nosotros, como trabajadores, lo que estamos pidiendo es contrato único del Estado. Eso es lo que le estamos pidiendo al Estado, al Gobierno, y así como existió la voluntad de comenzar una nueva Constitución, también queremos que exista la misma voluntad para hacer cambios en el estatuto administrativo para que se nos pueda considerar y contratar como corresponde que somos funcionarios del Estado. Muchas gracias, Tabata. Tabata Rivera, 35 años, trabajadora social. Habla de algo que ha estado en el discurso, lo hemos comentado acá, de hecho, en el programa. El Estado, pésimo empleador, 400.000 personas a contrata, 70% de ellas mujeres, con sueldos que a veces pagan a tres meses. Si hay una ley hoy en día que obligará a las empresas a pagar no más allá de 60 días, ¿por qué el Estado tampoco asume su rol y paga cuando se tenga que pagar? ¿Qué explicación se podría dar para que a alguien no le paguen una vez que terminan sus servicios? Usted no va a comprar al supermercado, se lleva al PAN y dice, vuelvo en 60 días más a pagarte. No, eso no ocurre. ¿Por qué al revés? Si ocurre, me parece que no puede ser otra cosa sino un abuso. Seguimos avanzando. Patricio Sandoval tiene 46 años, trabaja en Banca Electrónica y también está con nosotros en el micrófono abierto. Adelante, por favor, Patricio. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches, Patricio Sandoval, Eduardo. Doy las gracias por la invitación a Mentiras Verdaderas. El mensaje Chile es el siguiente. Acá vemos destrucción. Veo yo a mis compañeros, compatriotas, hablando sobre la constitución que existe actualmente en Chile, al señor que salió en la televisión. Y eso quiero dejar el mensaje, el siguiente mensaje al gobierno. Señor Sebastián Piñera, señor presidente del Senado, señor Quintana, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor Flores, tienen que entender que el país no se siente reflejado a través de este sistema de gobierno. La convención mixta de nada sirve porque la hace un congreso que pertenece al gobierno actual. La convención constitucional tampoco corresponde hacerla. Porque los políticos van a renunciar a sus puestos por un año. Los presidentes de partidos políticos, Eduardo, van a renunciar por un año. Y van a volver nuevamente a tomar el poder. Acá la constitución verdadera, la que debe ser regida, que parte del ciudadano original, es la del país, es la del pueblo. ¿Suena comunista? No me interesa muchachos, pero la verdad que no soy comunista, pero sí puedo decir que la constitución la hace el país a través de los ciudadanos. Ese es el mensaje que quiero dejar al señor presidente de la República. Quiero dar a conocer, por favor, de que si vemos este tema ahora, esta contingencia que estamos viviendo y la solucionamos y florece una nueva constitución viva, hay que estar atentos muchachos que América Latina está atento a lo que ocurre en Chile. Está muy atento y cuando eso ocurra, ellos también van a actuar de una forma pacífica, sin violencia muchachos. Permítame un segundo, porque has tocado un tema que me parece interesante, Patricio. Tú dices que la constitución debe emanar del pueblo. Una de las opciones es una asamblea constituyente. Claro. Y si bien todavía se desconocen los mecanismos, por ejemplo, de elección de los constituyentes, tú señalas que esta ya estaría viciada. ¿Por qué? Está viciada por la sencilla razón de que la está haciendo el Congreso. No, 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 pero la asamblea constituyente que sería elegida por la gente a través de una elección. Mira, estamos siendo forzados a elegir a las personas para una asamblea constituyente, que son los políticos que van a renunciar y son los presidentes de los partidos políticos que van a renunciar para generar esta asamblea constituyente. Y eso yo traduzco lo que quiere el pueblo. Yo he estado en Cuatro Marches actualmente acá en Plaza Italia y veo la traducción que quiere el pueblo y el pueblo está descontento. El pueblo no quiere una constitución a través del sistema actual. ¿Y cómo te gustaría que se eligieran entonces a los asambleístas? Los asambleístas tienen que ser abogados, tienen que ser profesores, tiene que ser mi hija que también es profesional. ¿Que se puede presentar eventualmente? Se puede presentar. Y los asambleístas también. Pero hay un punto re importante, muchachos, que a través de un delegado no podemos llegar a ningún lado. Porque el punto que nos quieren dar como ciudadanos es ser el delegado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que la gente es la que tiene que decidir. El pueblo es el que tiene que decidir. ¿Pero no lo decide después en el plebiscito de salida? Lo va a hacer. Claro, obviamente. O sea, el plebiscito de entrada, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que quiere Chile? ¿Una nueva constitución? Sí, marcamos el sí, perfecto. ¿Y cómo es el mecanismo para esa nueva constitución? ¿A través de qué? ¿De una mixta? ¿A través de una convención constitucional? Pienso, Eduardo, que no sirve de nada eso. Yo entiendo el punto, entiendo el punto. Pero ya que tú desacabas la asamblea constituyente por la posibilidad de que algunos personeros políticos participen en ella. ¿Cómo podríamos elegir esa asamblea constituyente para que te deje a ti y a quienes tú dices representar más tranquilos? Mira, en realidad, yo no sé si quiero ser un representante, pero sí tengo las ganas que el país cambie, que florezca una nueva constitución. Y eso lo hace el pueblo. O sea, hay un fenómeno, Eduardo. Hay un fenómeno que cuando la gente actúa, nacen nuevos líderes. Nuevos líderes. Mira, voy a colocar en ejemplo lo siguiente. Después la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Alemania? Y nacieron nuevamente. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos ser líderes, pioneros para América Latina para que también genere la misma constitución viva? Perfecto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Patricio Sandoval. 46 años conversando con nosotros en Mentiras Verdaderas. Seguimos avanzando desde Cunco. También se quiere presentar en nuestro micrófono abierto MB, Rodrigo Vega. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Vega. Tengo una hijita que tiene un año cinco meses. En este momento ella, bueno, ella nació con una enfermedad que se llama una atresia viabilidad poco común en este sector del país. Y es un futuro trasplante de hígado. Somos de provincia, soy de Cunco, región de la Araucanía, en el cual tenemos que siempre estar viajando a Santiago porque allá se centraliza todo. Los costos son muy altos y ¿por qué la salud es un privilegio para algunos? Y para nosotros que somos de la clase social media, baja es una necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias desde Cunco, Rodrigo Vega. Él nos cuenta la historia de su hija de un año y medio que va a tener que realizarse un trasplante. La descentralización del sistema de salud y la gran diferencia que existe entre la salud pública y la salud privada, la que podemos pagar muchos de nosotros, un porcentaje menor en verdad, y versus lo que tiene que optar la gran mayoría de los chilenos a una salud que, contrario a lo que podría haber dicho el ministro ayer, no son las más eficientes del mundo. Vamos a escuchar a continuación para finalizar a Ricardo Lagos. Pero no es quien usted piensa. Él es independiente, tiene 51 años y también viene a conversar con nosotros a este micrófono. Ayer, todo adelante, Ricardo. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Bueno, lo primero es decir, Dios bendiga a Chile, de Norte a Sur y de Mara Cordillera. A todos los chilenos. Prosigo, sigo con algo que hacía más de 30 años, y yo tengo 51. Yo canté una canción que muchos que están aquí yo creo que la cantaron. Chile, la alegría ya viene. Y lamentablemente estamos esperando esa alegría. Y en ese esperar, ¿qué es lo que hemos construido? Desigualdad. ¿Por qué? ¿Por qué hemos construido desigualdad? ¿Qué es lo que ha pasado? No digo que Chile, que mi hermoso país, no ha avanzado. Sí ha avanzado. Pero lamentablemente, los que me conocen, y yo siempre lo digo, los políticos, las autoridades, los gobernadores se han reído de los chilenos. ¿Por qué? Porque lamentablemente gobiernan para un sector menor. ¿Y qué pasa con el resto de los chilenos? ¿Con usted, conmigo, qué pasa? También quiero decirle que esa persona que tiene temor de lo que está pasando en su barrio, decirle que Chile es un país mayormente de gente cristiana, de gente que tiene fe en Dios. Decirle que hay miles de familias que están orando y que estamos creyendo que esto se va a solucionar. ¿Qué haría yo? A mí estaría la solución para estrechar la desigualdad. ¿Qué haría? Tal vez le va a parecer raro, pero ¿qué haría yo? Haría una auditoría. Le haría una auditoría a este gobierno. Le haría una auditoría a los ministerios. Le haría una auditoría a la Fuerza Armada. Le haría una auditoría a, no sé, a los servicios públicos. Le haría una auditoría a tanta cosa que vemos que ¿quién controla aquí? ¿Quién controla la gente para terminar? Familias chilenas, porque somos una familia, somos tan pocos y no nos podemos poner de acuerdo. El que está en Hueypil, el que está en Colbún, el que está en Ornopirén, el que está en Pica, el que está en Guara. Cuidemos este país, por favor, cuidémoslo. Lo que tanto nos ha costado construir, con tanta desigualdad. Y un ejercicio que le digo a mis cercanos. Si usted tiene una estación de metro, un supermercado que hicieron, tira, vaya y sáquese una foto. Y ponga, y que cuando, por gente, por gente que, no sé cómo nombrarlos para no faltar al respeto, pero por gente que se ha embulado alrededor de los chilenos, ha pasado eso. Téngala ahí. Y que nunca más vuelva a pasar esto. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y que Dios bendiga a Chile. Muchas gracias. Ricardo Lago, 51 años, independiente, hablando también de la necesidad de una auditoría, de una fiscalización, de una revisión del gasto. Algo importante a propósito de lo que había dicho el ministro Briones el otro día. Estamos recibiendo nuevos dineros, vamos a poner mucho, ojo donde se gasta, que es la plata al final de todos nosotros que pagamos a través de los diversos impuestos. Se ve usted que la... ...es decir, lo que usted paga por cada kilo de pan, por cada cosa que compra. Y eso lo hacemos todos por igual. Quiero agradecerles a quienes han estado el día de hoy, acá en Forma Presencial, y a través de los videos. Les insto a que manden sus videos a través del WhatsApp que está en pantalla, más 569-3232-1354, o también nos contacte para venir acá al estudio, a mentirasverdaderas, arroba, la red, punto, CL. Vamos a tener un panel con dos alcaldes, con gente también de... ...gente de la sociedad civil, y vamos a plantear algunos de estos temas. Pero antes, tenemos un interesante entrevistado para hablar de los mitos y verdades del sistema de AFP en nuestro país. La demanda por mejores jubilaciones para los adultos mayores fue la más fuerte desde el inicio del estallido social. La molestia de los chilenos por las pensiones indignas, que no alcanzan los 110 mil pesos después de una vida... Luego de semanas de manifestaciones y discusiones políticas, el gobierno y la oposición lograron llegar a un acuerdo que aumentará en 50% las pensiones básicas solidarias para personas mayores de 80 años y el resto de los jubilados de forma progresiva. Esta decisión se suma a los cambios considerados en la reforma previsional, la que dentro de varios cambios... ...fondo solidario. ¿Serán estas medidas lo que la sociedad chilena está esperando o son cambios más significativos que tienen que ver con el modelo? ¿Cuáles son los mitos que rodean a las AFP? ¿Cuáles son las mejores opciones para mejorar a corto y largo plazo las pensiones de los adultos mayores en Chile? Pues bien, ahí teníamos la nota... ...el es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Quiero que hablemos de mitos y verdades respecto al sistema de pensiones, la AFP. Muchos hablados, de pronto hay muchos logos metidos, mucha idea preconcebida. Entonces queremos entrar como a terra firme, ¿no? Hay harta mitología aquí. Exactamente. A ver, vamos con lo primero. Primer mito o realidad, dígame usted. ¿Las pensiones son efectivamente bajas en Chile? La pregunta es bastante precisa, no lo hago más como personal, sino que lo que ocurre es que cualquier medida estadística que se haga, se aprende estadística 1, hay que tomar la dispersión de los datos para decir. Entonces, claro, uno puede vivir con los números estadísticos. No sé, cada pareja chilena tiene 1,3 hijos. Entonces yo le puedo fabricar ropa para 1,3 hijos. Pero no funciona, digamos, ¿no? Entonces los números estadísticos hay que leer los cómodos, hay que mirar la dispersión. O sea, ¿hasta dónde va? O sea, hay pensiones que son bajas, sí, perfecto. Y hay otras pensiones que son muy altas. Los promedios es complicado sacarlos porque de repente se promedio con gente que nunca cotizó, con gente que cotizó 30 y tantos años. Entonces cuando uno saca el promedio, claro, da un número en el medio que no representa a nadie en realidad. Correcto. Ese es un gran tema porque efectivamente hay gente que ha utilizado bien el sistema, pero que son, parece, un porcentaje menor. Y que tiene que ver también con la capacidad de ahorro que tenga esa persona. Exactamente. Lo que ocurre es que las pensiones solo pueden aumentar por dos cosas y una tercera que es incontrolable. La fórmula, no la vamos a dar la lata acá, pero tiene tres términos. Uno es el tiempo o el plazo que uno o el número de cotizaciones que hace. La otra es el aporte que se hace. Y el tercero es la rentabilidad. Las AFP administran la rentabilidad. Lo que hacemos los cotizantes es hacer nuestro aporte por un determinado tiempo. Entonces, si esas tres cosas van en sentido positivo, la pensión es buena. El tema está que esto, por supuesto, tiene oscilación a través del tiempo. Entonces, si uno quiere mejorar las pensiones, tiene que mejorar el aporte, alargar el plazo y no sé si se puede mejorar la gestión de rentabilidad. Pero uno de los problemas que ha habido en las discusiones que yo lo que he observado es que se está discutiendo temas anexos, pero de toda esa discusión, ¿qué cosas efectivamente apuntan a que mejore la pensión? Solo el aumento de la cotización. Hasta ahora. En ese sentido, ese aumento de cinco puntos que se ha anunciado es una buena medida. Es una buena medida. Es una buena medida. Lo que ocurre también es que cuando se partió este tema, por ahí lo tuve en una radio por ahí hace varios años atrás, uno de los temas que la reforma no estaba considerando, tanto el proyecto de la presidenta Bachelet como el presidente Piñera posteriormente, es que están dando una solución para el tema de largo plazo. Perfecto. Pero hoy día hay gente que ya jugó el partido. Entonces, la solución no le sirve porque es para 40 años. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que son las que hoy día los nuevos anuncios que hizo el ministro respecto a mejoras de pensiones? Eventualmente estarían dando una solución en parte a ese grupo. Porque la gente que ya no... ¿qué puede hacer? O sea, si se aumenta la cotización o se le alarga la vida, no puede vivir tres vidas. Exactamente. De hecho, mientras usted mencionaba esto, me vino a la cabeza el caso de Jaime Elgueta, un profesor de la ciudad de Portomón, que se dio cuenta que había perdido 10 millones de pesos de su fondo de pensiones en el último año. Sí, a ver... ¿Es posible que pase algo así? Sí, lo que ocurre es lo siguiente. A ver, la rentabilidad es una serpiente que se va moviendo, siempre va haciendo... Entonces, hay gente, no sé, por ejemplo, que la semana pasada andaba desbandado sacando su fondo ahorro, su fondo mutuo, porque iban hacia abajo. Piensan que iba a llegar hacia abajo, hasta el infierno. Y cuando compran, compran el dólar porque está subiendo, porque creen que va a llegar hasta el cielo. No pasa en ninguna de las dos cosas, siempre esto hace una onda. Claro. Entonces, cuando uno tiene un número de dinero, él dice, tengo 100, y bajó 10, él perdió en un papel, dice que ahora tiene 90. Lo que tenía, su casa, lo que sea, vale 90, en este caso, su fondo. Entonces, si yo voy y lo vendo, en ese momento digo, ya sabe qué, saco mi dinero, hago lo que dice la pérdida. Hago la pérdida. Perdí la pérdida. O sea, perdí de verdad, perdí 10 millones. Si yo al revés, tenía 100 y subido a 110, y digo, he ganado 10 millones, ¿dónde están? No los tengo. Entonces, si los quieres concretar, vende. Y tengo 110, digo, sí, efectivamente ahora tengo 110. Entonces, lo que pasa es que la gente, claro, ve que el número le bajó y dice, he perdido, pero como este es un serpiente, tiene que dar una vuelta. Es una onda, tiene que dar la vuelta. Entonces, ¿cuándo le saco la foto? Es la pregunta. Le saco la foto cuando está abajo o le saco la foto cuando está arriba. El problema del profesor es que tiene 64 años, entonces siente que, a lo mejor, esperar que la serpiente vuelva a subir... Estaba, efectivamente, estaba pronto a jubilar. Entonces, yo lo que veo como una sugerencia es que eventualmente se dé un tiempo extra, no sé, un año más, tal vez, no sé cuánto será el tiempo, pero en que esto se recupere. O sea, porque si el tema te dice, ya me jubilo, ahora estoy, hago la pérdida. Exactamente. Era lo mismo que se hacía cuando la gente, cuando fue la crisis subprime, había gente que tenía un programa en la radio y llamaba a que se jubilaran con él y él lo jubilaba anticipado de inmediato, porque estaba cayendo el dinero. Esa persona estaba estafando a la gente. Claro, porque le estaba obligándose a la pérdida. Le estaba obligándose a la pérdida. Segundo mito de realidad, el problema de las bajas pensiones en Chile, ¿son las AFP? No. Parece extraño, ¿ok? La baja rentabilidad porque lo que pasa es que cualquiera que administra el fondo de pensiones, ya sea que esto fuera manejado por el Estado, fuera un sistema de reparto privado o estatal, el sistema actual, los fondos tienen que administrarse para que genere una rentabilidad. Y esa es la variable no controlable de las tres que yo les decía antes. O sea, hay dos que podemos controlar. Y esa es la no controlable. No depende de nosotros. Entonces, depende de una cosa que enseñamos la universidad como el riesgo sistemático. Pero, en definitiva, depende de lo que pasa afuera y no podemos controlar nada. Entonces, lo que hacen los gestores de fondos, ya sea que esto sea administrado por el Estado, sea administrado por privados, es tratar de tener los fondos y cautelarlos de la mejor forma. Y esto implica lo siguiente. Se le enseña también a los alumnos del curso Finanza 1, la universidad. Mire, cuando usted me pregunta, ¿qué hago con un dinero que tengo? ¿Qué es lo mejor? Entonces, alguien dice, mira, invierte en lo que tenga más rentable. Entonces, vamos a invertir en tráfico de drogas. Es lo más rentable. Pero, no, entonces ponte muy seguro. Compra un bono en el Banco Central. Vale, 0,1 o 0,5 al año real. Entonces, en definitiva, siempre que se mira una inversión hay que mirar dos variables. Es como una moneda. Si yo miro solo un lado, tengo que una medallita. Tiene cara nomás. Entonces, la tengo mirada a dos lados. Entonces, tiene cara y sello. Entonces, hay que mirar riesgo y rentabilidad. Entonces, lo que se hace es tratar de que para un determinado se obtenga la máxima rentabilidad cautelando un riesgo. Por eso que hay restricciones en lo que pueden invertir, por ejemplo, los fondos de pensión en cualquier parte del mundo. No estoy hablando solo de la FP aquí. Mire, invierto lo que mejor rinde, claro, tráfico de armas. Pero, discúlpeme con el riesgo. Pero tampoco sea tan lento con lo otro. ¿Qué porcentaje actualmente de lo que una persona se jubila, supongamos que se jubila con el fondo que tiene al momento de jubilar, son 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, ¿cuánto puso ella y cuánto es resultado del trabajo de la FP? Lo que ha puesto máximo es un tercio. Si tiene 100 millones, quiere decir que juntando todo lo que es o corregido con los indicadores y todo, ha puesto 30 millones. Los otros son rentabilidad. Rentabilidad. Porque yo he escuchado esa cifra y por eso me llama la atención. Cuando el movimiento dice no más a FP, y a mí me dicen que la FP es una entidad a la cual me está dando ese porcentaje de ganancia, digamos, yo aporté 30 y estoy recibiendo 100 al plazo de los años, entonces, ¿cuál es el problema? Ya sabemos, estamos ahorrando muy poco, la cantidad de años, las lagunas, pero la FP entonces no sería el enemigo. No, en mi opinión no, porque cualquiera que tuviese que administrar los fondos tendría que conseguir lo mismo. Correcto. Entonces, yo entiendo, la gente no más a FP, no ha dicho nunca que puede ellos mejorar la rentabilidad porque estarían mintiendo, evidentemente no pueden decir eso. Entonces, ¿dudo que lo pudieran hacer mejor? Sí, le voy a decir, ¿eh? Porque una de las cosas que ocurre es lo siguiente, una selección natural, laboral, esos trabajos, la gente que administra esos fondos son muy bien pagados. Y como son muy bien pagados, para llegar a ganarse un puesto ahí hay que demostrar alto talento, primero. O sea, los que están sentados en las mesas de dinero que administran estos fondos, son gente que, es decir, de alguna manera han logrado superar muchas barreras con respecto a equivalentes profesionales para demostrar que sus neuronas están por más arriba que el resto y pueden estar ahí. Y su habilidad, en realidad, sus capacidades. Entonces, no es fácil que uno diga, mira, voy a traerme unos marcianos que van a administrar unos fondos que ahora los va a administrar el Estado y, claro, por la pureza del Estado, probablemente diremos esto más transparente, pero también al final sabemos que el Estado al final es el botín político de quien gana la elección. Siguiente. ¿La pensión se calcula estimando que las personas vivirán 110 años? ¿Mito o realidad? No, eso es un mito. ¿En qué sentido? Hay dos formas en que se calcula. Uno, ¿cuándo se toma ese de los 110 años, que es un tema medio complicado en estadística calcular? Pero no es tan complicado. Pero la cosa es lo siguiente. Mire, digo, ¿qué quiere usted? ¿Retiro programado o usted va a pasar sus fondos a una compañía de seguro que le hace una renta vitalicia? Esas son las dos opciones que tiene uno al momento jubilado. Exacto. Va a ser una u otra, cualquiera usted. Entonces, digo yo, ¿retiro programado? Entonces, hasta que se me acabó el dinero y si me he muerto antes, mi familia hereda lo que quedó ahí porque era mi dinero. Ya. La otra opción es que me voy a una compañía de seguro y le digo, ¿sabes qué? Yo le entrego, le entonzo los fondos, ustedes me lo administran y me pagan hasta que yo me muera. ¿Ok? Me hace cobrir un sueldo que lo van a ir calculando todo el año. Ya, perfecto. Entonces, para calcularle a usted cuánto le vamos a dar mes a mes, vamos a calcular la probabilidad de que usted siga vivo para calcular. ¿Hasta dónde calcula? ¿Hasta los 85, 86, 87? ¿Hasta los 90? Entonces, digo, mire, una persona tiene un 1 por 1.000, creo que... Ya. Un 1... Ahí, ya. ¿Ok? Tiene un 1 por 1.000 de... de vivir 110 años. Correcto. Pero está dentro de las probabilidades. Como haya alguien que se puede morir mañana, hace el trámite y se murió mañana. También 1 por 1.000, no sé. Entonces, esos dos están con una probabilidad 0,001. Y después empiezo a apretar hacia el medio del sándwich. Y claro, la posibilidad de morirme a los 85, que es estadístico, como hombre, es más alta, evidentemente, que quien me muere a los 110. Entonces, para calcular. De previsión. Entonces, aclarando el punto. Si uno toma este retiro programado, existe una probabilidad que es un dato estadístico. Sí, es un dato estadístico. Lo digo porque de pronto uno escucha gente que dice, si no se calcula, porque me jugué los 65, los 65, los 110, hay un lapso más o menos interesante, ¿no? Si no se calculara hasta los 110, se calculara hasta los 80, la cuota sería más alta. Claro. ¿Se podría hacer eso? Se podría hacer eso en que digo ya, mire, olvidemos de estas tablas de sobrevivencia y nos vamos a buscar otro sistema para calcular ese número que va a ser la pensión mensual. Entonces, yo digo ya, mire, vamos a definir que usted máximo viva hasta los 90. Voy a inventar. Entonces, ¿y qué pasa si yo vivo 91, 92, se me acabó el dinero? Entonces, mire, allá que proponía la RAIN, ex superintendente, proponía un sistema de seguros. Vale decir, mire, hay un seguro que está hecho de alguna manera, ¿cierto? en los fondos, y que dice, mira, si a ti se te acabó el dinero a los 90 años porque se te acabó, y está viviendo el 91, buena suerte, pero mala por otro. Entonces, mire, hay un seguro que dice, si yo vivo el 91, me paga el 92, hasta que yo. ¿Cierto? Entonces, ese es un sistema que me parece inteligente, entiendo que no está dentro del proyecto, no sé cuál será la ingeniería que hay detrás como para que no lo puedan implementar, pero creo que es una buena idea. Porque como hemos conversado, hay una problemática con la gente que se está jubilando hoy. Por eso es importante poder ver. Entenderíamos que es un mito decir que necesariamente se calcula hasta los ciento... Claro, pues no se va a ocurrir, entonces es una fórmula matemática que pongo cada uno de los números y el promedio, claro, y eso no influye en nada, o sea, influirá dos pesos en la pensión al final, en el cálculo final. ¿Mito o verdad? Las AFP ganan mucho porque cobran una alta comisión. Bueno, también eso son, mire, como todos los números, cada uno lo lee como quiere, pero yo diría que lo dejaría en los mitos también. ¿En qué sentido? A ver, dos cosas, porque si no se transforma en una falacia, ¿no es cierto? Una parte que es verdadera y la otra que es falsa. El número es verdadero que las AFP tienen una alta rentabilidad medida por el ROE. Entiendo cercano al 25% que ROE significa cuánto es la rentabilidad respecto al capital que pusieron los dueños. Esa es una cosa. Ahora, eso, el que yo, supongamos que hay gente que yo escuchaba por ahí proponiendo que tomen ese dinero y se lo pasen a los afiliados, que se lo eliminen o que le pongan limitaciones. Le he escuchado a alguien por ahí, no me acuerdo bien. Eso tiene un grave problema porque en definitiva eso no le mejora la pensión en nada. En nada. No es significativo. No, porque es que no van en la ecuación. En la ecuación van los términos que antes decía yo. Entonces esa no está en la ecuación para calcular. Entonces, nunca influyó en nada. Ahora, el si es mucho o es poco depende del cristal con lo que se mire. Si alguien dice, mire, es mucho respecto de que me cobren 10.000 pesos o 3.000 pesos, depende de la renta de cada uno, todos los meses de mi sueldo. Entonces, es alto respecto a lo que yo estoy mandando a la AFP. Correcto. Es un alto porcentaje. Pero si yo digo, en realidad ellos me administran todo el fondo y me lo están cobrando respecto a todo el fondo que administran es un 0,65% de todo el fondo que me administran. Es promedio de varias. ¿No es cierto? Entonces, ese 0,65% es de las más bajas comisiones del mundo si uno lo mira a ese lado. Entonces, por eso que tienen la razón cuando la gente de la AFP dice que cobra, los administradores de la AFP dicen que la comisión es baja. Claro, respecto al fondo administrado es bajísimo, de la mejor, de la más baja. Pero si alguien dice, respecto a mi sueldo, es alta. Mito en realidad, es bueno cambiarse constantemente de multifondo. Eso es una tontera más grande que he escuchado, pero se ha convertido casi en leyenda en el país, permanentemente. Hay gente que está haciendo tracking con eso, pero eso es una tontera. Mire, lo que pasa es lo siguiente, como esto hace ondas, si yo hablara con Dios sabría exactamente dónde va a llegar la onda. Entonces, yo le diría, muchachos, críanse conmigo y yo los voy moviendo según la onda. Pero a mí me cuesta hablar con Dios, con lo cual hay gente que lo hace. Entonces, evidentemente que nadie tiene esa máquina. Eso se llama tener una máquina y hacer dinero. Fama, apellido Fama, un economista ganó el premio Nobel de Economía hace unos cuantos años porque dijo que alguien que propusiera eso es una estupidez y lo demostró. Y todos creemos y lo enseñamos en la Escuela de Economía. En finanzas corporativas se enseña un alumno que pregunta el número uno en la prueba. Incluso yo tengo una pregunta estándar que la hago todos los cursos y me sale siempre un 30 o 40% con la gota que está mal. Dice una institución de unos expertos en finanzas que se llama Felices y Volados. Dicen que le pueden ganar al mercado y que le van a decir a usted dónde vaya poniendo el dinero y que ellos saben que tiene una máquina que tiene una ecuación y todo. Comente. Bueno, vamos a decir falso porque la hipótesis de eficiencia de los mercados dice que nadie le puede ganar al mercado de forma sostenida. Le puedo ganar con trampa. Entonces, si puedo hacer trampa le gano al mercado, claro. En fact, ¿Cómo va? La trampa sería información privilegiada. Esa información privilegiada exactamente o que yo muevo el mercado ¿no es cierto? Antes para que las acciones suban como ocurrió ya hemos visto ahí ¿no es cierto? Entonces, yo muevo el mercado para que suba el dólar o suba las acciones y como tengo tanta fuerza para moverlo yo aposté ¿te fijas? Correcto. De hecho, a Donald Trump se le acusa de que él de repente hace todos esos discursos justamente para mover el mercado hacia el lado que él necesita ganar más dinero. Ahora estamos hablando de una persona que podría ser de una hipótesis. A través de la potencia de su discurso. Exactamente, la potencia de su discurso claro, efectivamente porque mueve el mercado inmediatamente cuando habla, claro. Perfecto, entonces, mito que sería bueno cambiarse de los fondos de uno en otro. Preguntan por ahí a través de redes sociales entendiendo todo esto ¿cómo se le puede explicar a la gente que ve la CFP el problema la relación que existe entre su pensión que es muy mala en muchos casos versus las grandes utilidades de los accionistas de una AFP? Claro, es que ese es justamente o sea, son dos cosas independientes las dos cosas son verdaderas pero ahí no hay una causalidad de una con otra no hay una causalidad o sea, no significa que porque los dueños de la AFP obtengan más rentabilidad es más mala la pensión son cosas independientes entonces el que sea alta eventualmente la rentabilidad del capital de gente que maneja AFP porque podría tener el dinero metido en el retail porque aquí obtengo más entonces alguien dirá mire, porque no te vas a un banco es más todavía entonces es cuestión técnica que es un poco latero pero lo que pasa es que el robo es la rentabilidad respecto al capital que tengo puesto y el capital que tengo puesto por ejemplo para el caso de un banco es muy poco el capital que tienen los dueños de un banco el 10% de ellos de todo el pasivo es el capital de los dueños el 90% son deudas entonces cuando yo calculo cuánto obtuvo obtuvo sobre el 100 pero hay que repartirle solo eso al 10% se llama apalancar en finanzas por cierto exactamente el apalancamiento que le ocurre también en los temas inmobiliarios último mito de realidad no soy dueño de mis fondos pertenecen a la AFP o al Estado bueno eso evidentemente es un mito porque una de las virtudes que tiene este sistema uno le puede gustar o no gustar pero una de las virtudes es que los fondos son exactamente de cada uno de los trabajadores de cada uno de los trabajadores esa es una diferencia radical que tiene respecto a los fondos un sistema de reparto en que los fondos no son tuyos no son entonces es cierto que a uno le pueden prometer mira tus fondos que están acá está mala tu pensión bueno hay hartas cosas que hacen que la pensión sea mala hay errores de cálculo de origen en el sistema y un montón de cosas pero bueno está mala la pensión y yo le digo la siguiente opción mira hagámoslo por un sistema de reparto el sistema de reparto una de las cosas que no se dice que es bastante compleja es que es un sistema socialmente regresivo ¿cómo así? ¿por qué razón? porque dice mire lo que vamos a hacer lo vamos a jubilar con el promedio del último año o de los últimos seis meses de su renta ya con eso va a tener una pensión pero hay gente que por su profesión por su estudio por todo lo que hizo su techo está en cuatrocientos mil pesos el saldo mínimo y hay gente que su tope está bastante más arriba esto es una persona que hoy día se puede jubilar con tres millones de sueldo entonces lo aseguran con tres y al otro que iba con trescientas lujas va con trescientas entonces y yo pregunto bueno ¿cuál es el problema? es que el problema es que como los fondos son de todos de alguna manera para recibir los tres millones está financiado por el otro pues es como el IVA lo último que quiero preguntar aprovechando el tiempo ¿qué recomendaciones podría dar usted como pedagogo en esta materia como académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello ¿qué recomendaciones podría dar para que ahora que estamos discutiendo esto las pensiones puedan subir para la gente que ahora está jubilando? porque ya sabemos que para los que nos vamos a jubilar en años más tenemos que mejorar la posibilidad de ahorro en las cuentas la cantidad de tiempo que vamos a estar ahorrando y la tercera variable que es la que nos manejamos claro ¿qué soluciones concretas podemos dar hoy para subir las pensiones? lo que pasa es que las soluciones concretas para la mejora de pensiones en parte el proyecto que hoy día está en trámite que entiendo hoy en la mañana escuché que había habido un rechazo respecto a la a la propuesta esta de mejora de 50% a partir de 2020 para los mayores 85 años lo que pasa es que esas personas no tienen ninguna posibilidad de manejar una variable entonces ¿qué se puede manejar a nivel centralizado? entonces habría que ser transferencias de recursos pasar dinero desde donde hay hacia donde estas personas para mejorar las pensiones y la pregunta es ¿de dónde salen esos recursos? entonces hay gente que ha propuesto mire tomen los fondos de estabilización del cobre que hay y estos fondos son una variable de stock vale decir es una cantidad de dinero que ahí está y resulta que esto va a ser un flujo permanente entonces también unas cosas que uno debe saber es que no puede pan para hoy y hambre para mañana o sea si yo me empiezo a comer el stock después no tendré nada entonces me pasa la faula la hormiguita entonces lo que hay que hacer para esta persona es que la única posibilidad es hacer transferencias que son a nivel de políticas de gobierno ¿no es cierto? a políticas públicas pero esa no es gratis porque el dinero cuando yo lo voy a entregar a un lugar lo voy a restar de otro o sea inevitablemente lo voy a tener que restar de otro entonces la pregunta ¿dónde lo resto? ¿en la educación superior? ¿en la educación preescolar? claro alguien dice por ahí restos las fuerzas más ya no estemos las fuerzas más restémoslo ¿a dónde se puede restar? entonces al final cuando uno hace los cálculos van los números es reposo lo que se puede avanzar entonces hay que buscar un motor que genere ingresos para poder hacer eso y ese motor ni siquiera está diseñado porque no hemos perdido el tiempo discutiendo cosas digamos anexas a lo mejor las pensiones hemos estado en demanda a la EPP hemos estado en que no me gustó este artículo que el 4 que el 5 que el medio que el 02 que el 4 y en eso llevamos no sé yo creo que ya más de 10 años desde la comisión Marcel pasando por la comisión Bravo que llevan 3-4 años y al final el proyecto entiendo que se está aprobando hoy día no sé perdón no lo está aprobando pero por lo menos hoy día hay consenso el proyecto presentó la presidenta Bachelet o sea estuvimos con la cadena suelta hemos estado todo el rato con la cadena suelta Víctor Valenzuela es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Villo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de los mitos y realidades de las pensiones agradezco la invitación y espero hacer aporte en algo yo creo que muchos también vamos a quedar ahí como porque sin duda varios se nos movió el cuaderno con lo que usted nos ha dicho el día de hoy al regreso de la pausa estimados amigos estaremos hablando con Nelly León capillán de la cárcel de mujeres de San Joaquín Rodolfo Carter alcalde de la Florida Gonzalo Montoya alcalde de Macul y Arturo Guerrero vocero de La Vega sobre los temas sociales lo que hablamos en la primera parte en el micrófono abierto y mucho más pausa y regresamos bueno ya estamos con este panel seguimos en nuestro interés de escuchar de conversar de sentarnos a la mesa y conversar que es lo que nos hace falta como país antes de estarnos tratando mal y tirándonos piedras está con nosotros el día de hoy Rodolfo Carter alcalde de la Florida que ya estaba en nuestra oportunidad con nosotros bienvenido Rodolfo también el alcalde de Macul Gonzalo Montoya bienvenido también gracias está con nosotros por primera vez Nelly León ella es capillán de la cárcel de mujeres de San Joaquín muy bienvenida muchas gracias por la invitación y también Arturo Guerrero nuestro amigo de La Vega bienvenido gracias quiero comenzar con Nelly que no habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted Nelly usted como capillán de la cárcel de mujeres enfrentado con un segmento de la población desolvidado absolutamente marginal dentro de la discusión como ve usted este debate esta conversación que se está dando en el país y desde esa perspectiva que podría aportar en términos de posibilidades de cambio mira lo que he dicho en otras ocasiones y que lo hemos conversado con las mujeres nosotros en la cárcel tenemos la síntesis de todas las injusticias del país entonces está concentrada la pobreza la miseria el abandono entonces las reivindicaciones sociales que hoy día están en la calle y por las que están luchando mucha gente que no comparto la violencia obviamente creo que tienen que ver cualquier reivindicación que ocurra va a ser beneficiosa para las mujeres yo el segundo domingo después de la explosión hicimos una especie como de conversa durante la misa ¿no? en la mañana y una de las cosas que las demandas que ellas decían educación justa para mis hijos si yo ya no la tuve dice y estoy aquí es porque quise ser alguien y no me resultó pero yo no quiero esto para mis hijos por lo tanto quiero una educación de calidad para ellos y que una vida digna para ellas quiero que vivan en un lugar donde puedan correr por un prado verde que no lo tenemos en nuestras poblaciones tenemos pura tierra puro polvo indignidad miseria entonces eso es lo que ellas quieren romper y entonces por eso digo cualquier reivindicación que se logre con esto una salud más justa una educación más justa pensiones más justas para sus abuelas que no tengan que microtraficar para poder comer es beneficiosa para ellas ahí se menciona una palabra que hemos abordado más de una oportunidad la dignidad ¿no? la importancia de tener una vida con dignidad con respeto con aprecio también por parte del resto de la sociedad que es algo que precisamente las cárceles deben ser unas palabras que menos presente está menos presente olvidada pero no solo en la cárcel mira yo creo que hay unos ciertos mitos con relación a cómo se vive dentro de la cárcel yo creo que todas las que estamos ahí aportando conviviendo con las mujeres estamos apelando a la dignidad a su dignidad pero una dignidad con justicia o sea no es la dignidad por dignidad o por como concepto bonito porque queremos hoy día a todos ser dignos sino que a ellas les ha sido negada la dignidad siempre entonces queremos hoy día luchar por la dignidad si yo acuñara un concepto durante todas estas manifestaciones que han habido es luchar por la dignidad pero una dignidad justa y uno decir nosotros hemos dicho mucho todos los que de alguna manera nos hemos manifestado de otras formas no violentas es sin justicia Chile nunca tendrá paz ¿cómo cree usted que se puede desactivar que se puede desactivar la violencia que se sigue sintiendo lamentablemente en algunos rincones de Chile? yo creo que hay que identificarlo yo creo que el estado a través de su policía ha fallado tremendamente con el tema de cómo detectar la violencia si uno mira mayoritariamente las manifestaciones son pacíficas pero y la televisión perdona que lo diga en televisión yo creo que la televisión no ha hecho un buen trabajo tampoco no muestra la televisión las manifestaciones pacíficas muestra solamente los hechos de violencia ayer en un canal por respeto no voy a tomar desayuno vimos daban una noticia de la agresión a unos carabineros y yo creo que la imagen estuvo en pantalla la misma imagen 10 minutos mientras se hablaba se hablaba se repetía la imagen entonces claro entonces uno dice chuta para la persona que tiene menos capacidad que uno de poder observar o decidir o definir o discernir eso le parece que es mil veces ocurrió eso mismo y no es así entonces yo creo que le hemos dado mucha mucha relevancia a las acciones violentas y no a lo pacífico y a las justas demandas ahí le quería preguntar algo a la capellana yo no estoy muy de acuerdo con lo último yo creo que ha estado bastante equilibrado el tema yo creo que hay un shock por la violencia pero la demanda social se ha establecido súper fuertemente yo creo que cuando se produjo la marcha del millón 200 mil en la plaza Italia el país estuvo en cadena nacional todo el día a nadie se le escapó ese dato pero a mí me interesan dos o tres preguntas para usted que está en el tema primero el sistema de persecución penal en Chile siempre le pegan a los más débiles en materia de narcotráfico agarran a la burrera a la que vende a la abuela que vende para mantener a sus nietos y se les arranca el narcotraficante de gran escala así es entonces lo primero es hacer un diagnóstico crítico del sistema de persecución penal que aparte de ineficiente es súper injusto porque persigue al más débil en circunstancia que debería perseguir al más poderoso al que vende eso es que hoy día están muy felices por la falta de carabineros en la calle lo segundo es respecto de la urgencia de la vuelta de esas mamás especialmente a sus casas o sea no sorprenderá acaso que los hijos de esas mamás después tengan problemas sociales porque no tuvieron la contención de la abuela que muchas veces es el único rol femenino que hay en la casa o de la madre entonces aquí hay una cuestión súper concreta Eduardo y estimado amigo acá hay que meterle inteligencia o sea no se puede tratar a una reclusa por narcotráfico que es mamá al igual que un recluso soltero o que no tiene familia la urgencia de rehabilitarlo de recuperarlo y devolverlo a su familia es doblemente importante porque hay demasiados niños y la tercera pregunta que es un tema súper ideológico yo me cuestionaba mucho en el combate a las drogas si esto de criminalizar el consumo de drogas está siendo realmente rentable porque ¿quién termina preso? el pobre al que se llama preso a la plaza al marihuanero pero al marihuanero de los barrios pobres no al que pitea en el golf en una fiesta electrónica estamos perdiendo y estamos haciéndolo mal y hay algunos que eso tienen que es mejor legalizar lo hablábamos antes de ir a cámara que usted no estaba de acuerdo pero que también desde la experiencia usted nos transmitiera qué piensa usted de la legalización de las drogas porque es una guerra que se está perdiendo y la están pagando los más pobres de Chile bueno yo creo que en el sistema penal estoy de acuerdo contigo que se penaliza al pobre yo cuando vino el papa lo dije nunca pensé que iba a ser tan famosa por eso que en Chile se encarcelan la pobreza y se encarcelan la pobreza yo creo que eso no tiene duda acabamos de ver recién la colusión de las farmacias que salieron todos con clases de ética todos libres y en cambio tenemos a la mujer que microtraficó para educar a su hijo para llevar a su hijo al médico comprar un remedio yo creo que desde ahí el sistema penal ha fallado y ha fallado tremendamente con respecto a que las mujeres no debieran estar presas especialmente cuando tienen niños menores de edad yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y de hecho en el Ministerio de Justicia estamos trabajando una mesa para ver que está en este momento detenida con todo esto que está pasando pero una mesa donde buscar soluciones o algunas alternativas para que una mujer no vaya a la cárcel si el sistema penal en Chile el Ministerio Público tiene muchas medidas alternativas que no siempre se aplican en beneficio de las madres ¿no? ese es el segundo punto y con respecto a la legalización de la droga no sé yo tengo mis aprehensiones ahí bueno dice legalizar la marihuana no sé yo creo que no pasa por legalizar yo creo que yo veo la destrucción de las personas con el consumo de droga porque en la cárcel más o menos el 53% de las mujeres está por microtráfico y los otros son delitos asociados al consumo de droga como se enajena a una persona como pierde su dignidad una persona que está consumiendo o que ha consumido y que sigue consumiendo entonces ese es el punto yo de verdad no sé si es la solución legalizar hay una diferencia entre legalizar las drogas y despenalizar el consumo de algunas drogas de hecho el país que tiene despenalizado el uso de drogas Holanda ha sido uno de los pocos países del mundo que ha logrado contener no digo incluso retraer sino que contener el consumo y el narcotráfico digamos o sea ha habido muestras efectivas yo concuerdo con Rolfo yo creo que este es un debate que no se ha dado yo estoy absolutamente impactado y aprovecho públicamente felicitar la labor que usted hace porque de verdad que el sistema penitenciario chileno es un sistema que sigue condenando precisamente de manera indigna a millones de personas que probablemente delinquieron por no tener oportunidades y solamente para añadir algo a tu presentación que bueno que nos junten acá porque a ti y a mi muchas veces nos van a golpear la puerta niños abandonados porque no tienen que se llevaron presas a la abuela o expresos están buscando reformarse lo típico es la abuela los dos hijos o el papá y la mamá del niño están totalmente perdidos en el mundo de la droga están solo angustiados angustiados y la abuela es la que contiene si le quitas lo mínimo de contención a ese niño o sea la posibilidad de que se pierda en el camino es altísima entonces que bueno que podamos conversar nosotros Arturo oye como hay que meterse para que hagamos el charque y can con huevo como corresponde primero que nada esta sociedad injusta es producto de una sociedad de consumo enfermizo porque hoy día distinguimos la pobreza con cosas indignas donde la tele y duele decirlo lo único que quieres que tú consumáis o sea hoy día el paseo son los malls y compro y compro y compro pero la madre tocó un tema súper sensible que tiene que ver también con lo que uno entrega la educación y la educación parte en el jardín infantil en la casa o sea en la casa pero como las mamás trabajan y todo el jardín infantil es un apoyo muy grande y los municipios y eso es lo que me preocupa en esta crisis social que los municipios han hecho todo yo dije pusieron la parrilla los chiquillos salieron a la calle pusieron el juego intentaron hacer esta mesa de conversación y algo resultó pero hoy día por poco le digo oye si aquí están los municipios que es la masa social entonces de repente si no empezamos a aglutinar todo y empezamos a entenderlo simplemente vamos a seguir pero el pilar fundamental en esto es la educación y si no somos capaces de educar estamos jodidos y estamos jodidos o sea si no empezamos a crear buenos profesores si no empezamos a entregar buenos elementos y hay un tema super fuerte chiquillos hay importante disculpa el cambio en la constitución para asegurar la educación la educación pero como corresponde porque fíjate fíjate lo escucho lo escucho fíjate que pasa algo super grave los municipios muy grandes los colegios de alto riesgo ganan unos asesores que ganan tres veces más que lo que gana una profesora y no saben si uno más uno es dos permítame un segundo porque el tema de la educación ha sido parte también de la discusión está dentro de los petitorios y un tema que hace rato venimos arrastrando como social y como que le digo Arturo Mayfa y tiene que ver con la legalización de la droga el año 60 a los gringos como siempre se les ocurrió que había que controlar el consumo de droga supieran ustedes la cantidad de millones ya no millones que se gasta en algo que no ha cumplido ni un objetivo y hay un abogado que famoso hermosilla en un reportaje la tercera justamente hablaba lo que tú planteas alcalde sea de una vez abrirla porque hoy día las poblaciones las grandes están adueñados los que hoy en la fiesta y el movimiento social disculpe alcalde el movimiento social de repente se pone en tela de juicio fíjate que yo trabajo en la vega y llega la gente hoy día se está desesperando sobre todo el pyme sobre todo el pequeño porque dice ¿para dónde partimos? ¿en qué momento partimos? y ahí es donde tenemos que entrar a activar por lo menos las buenas voluntades para que esto de alguna manera se cumpla el objetivo del estallido social y a la vez que las movilizaciones no se pierdan Gonzalo sí, no solo complementar mira un caso real digamos a propósito incluso lo que lo que decían acá en el panel el alcalde Carter con la capellana en relación a cómo trabaja el narcotráfico y quiénes son en definitiva los que pasan a la cárcel digamos nosotros en una población de nuestra comuna hace algunas semanas logramos a una banda de narcotráfico a través de un proceso larguísimo que ahí la fiscalía lo llevó de muy buena manera quitarle las casas o sea en definitiva les quitamos el patrimonio sus soldados entran y salen permanentemente de la cárcel desde dentro de la cárcel los tipos hacen sus operaciones telefónicas pero los soldados son los que en definitiva llamados soldados dentro de las bandas son los que viven permanentemente en las cárceles entrando y saliendo ¿por qué? porque están sometidos a un poder jerárquico que tiene que ver con las bandas de narcotráfico y que efectivamente termina condenando al vecino que por ejemplo por una necesidad de un remedio acudió donde el narcotraficante que por una necesidad de que tenía que sacar un examen a su abuela acudió a donde el narcotraficante esas desigualdades sociales que las vemos en nuestras poblaciones en las comunas de Macul y en muchas poblaciones de Chile yo creo que las que efectivamente tenemos que abordar desde una vez por todas si mira yo lo dije el otro día aquí lo que está ocurriendo cuando uno ve vandalismo y saqueo que es absolutamente condenable pero también tiene que ver con el desprecio que la sociedad siente por esas personas aquí ellos no tienen nada que perder si no tienen nada muchas veces no tienen acceso a la salud no tienen acceso a una educación de calidad no tienen acceso a poder de alguna manera proyectarse en su vida o sea una persona una familia que gana 300 mil pesos de verdad quien en Chile puede vivir con 300 mil pesos entonces evidentemente tenemos que hacernos cargo eso se vive todos los días en las cárceles y el estado ha abandonado el sistema penitenciario chileno lo ha abandonado de raíz yo creo que aquí quienes tenemos un micrófono un poquito más amplio debemos seguir empujando sí siempre tenemos un matiz es normal yo tengo un matiz en eso porque igual de peligroso que es la desigualdad y la injusticia lo políticamente correcto es decirle a la gente lo que quiero oír yo cuando escucho por favor estamos en política porque creemos que el mundo debe cambiar yo no vengo a mantener una mirada conservadora del mundo creo que hay que cambiar el mundo pero también hacernos cargo de un estar este es un gran país no un país que yo quiero botar a la basura el que quiera tirarlo a la basura que lo haga solo yo no lo voy a hacer porque mis viejos lo construyeron mis abuelos analfabetos lo construyeron y probablemente los tuyos los suyos también a pesar de contar dos pronósticos lo hemos construido hoy día la pregunta es ¿es un país viable? yo digo que sí haciendo correcciones de fondo mirándonos a la cara pero usando dos elementos fundamentales uno de derechos efectivamente incorporar derechos en la sociedad que son importantes pero también de obligaciones de obligaciones estamos de acuerdo porque a ver por ejemplo tú estabas tocando Arturo recién el tema de la droga el alcohol es una droga sí pues es una droga socialmente aceptada que mata incluso más gente que el cigarrillo el cigarrillo el café pero nadie está dispuesto a intervenir en esa discusión porque ya se dio por perdida entonces la pregunta es ¿la política los medios de comunicación son entidades moralizantes como las iglesias? ¿como lo eran antes las iglesias? ¿o somos simplemente administradores de poder? yo creo que un poco las dos cosas no somos una iglesia no nos corresponde anunciar un mundo nuevo pero tampoco ser tan descreídos de que se pueda hacer un mundo mucho mejor para ponerle un puro ejemplo hermano mucha gente que dice me carga la desigualdad pero han visto lo irrespetuosos que somos al manejar no respetamos a nadie vemos a un anciano con problemas no somos capaces de me tocó escuchar a colegas tuyos no tú por cierto que cuando cuando se habló de subir a 500 mil pesos lo mínimo y me van a obligar a pagarle a la nana pero ¿cómo? bueno pues esa es la desigualdad todos los que ganamos más de 2 millones de pesos somos ricos técnicamente en Chile porque el 10% de la población tiene ese sueldo todos vamos a tener que meter la mano en el bolsillo y también en el corazón para cambiar Chile entonces se requiere una cosa mucho más profunda que simplemente decir mire la desigualdad son 4, 5, 10 mil pesos nosotros hemos planteado acá alcalde lo dije yo en una de las columnas que hemos hecho la necesidad de hacer también una constitución interna de nuestros valores nuestros principios la moral con la cual nos desenvolvemos yo planteaba en algunos foros por ahí tanto que algunos dirán pucha las demandas sociales las demandas sociales y ¿cómo estamos por casa? ¿cómo le pagamos a la gente que trabaja con nosotros? ¿qué consideración tenemos con el señor que pasa a buscar la basura y que te manda una cartita para el 18 para navidad y muchos hacen el Larry y la dejan por ahí ¿cuántas veces miraste por la ventana cuando alguien se subió a pedir una colaboración en la esquina? entonces ahí también hay detalles donde también tenemos que hacer nuestro mea culpa yo creo que como sociedad también estamos bastante al debe ya que estamos todos mirando cómo enfrentamos esta situación yo creo que como sociedad siento que hay una crisis de valores y de ética potente y también nos obliga a mirarnos y hacer un mea culpa de cómo nos enfrentamos nosotros mismos a esto mira Eduardo con respecto a lo que dice el alcalde yo también quiero un país mejor yo quiero un país más justo yo quiero Chile amo profundamente Chile cuando yo me ha tocado viajar al extranjero y me bajo en el aeropuerto siempre digo Chita que es linda mi tierra y de verdad lo quiero profundamente pero claro cada vez me doy cuenta y he abierto los ojos a través de los años de lo injusto que es nuestro país pero cómo cambio nuestro país todos estamos llamados a cambiar el país pero no esperemos que todo lo haga desde arriba partamos desde abajo nosotros mismos cambiando siendo más solidarios mira yo creo que si alguna cosa positiva ha dejado ya esta movilización social es que hoy día yo soy capaz de sentarme aquí junto al alcalde de Carte al de Macul que no los conocía personalmente y de poder conversar y así como estoy aquí puedo conversar con la señora que se subió al metro con la señora que he compartido quizá el colectivo para llegar a donde tengo que ir yo creo que nos hemos mirado eso nos ha pasado eso es lo bueno porque antes íbamos en el metro apretados sin poder respirar pero fijos en nuestro celular entonces no veíamos nada yo creo que eso es lo que tenemos que ver ese cambio todos lo podemos hacer desde hoy yo me propongo saludar al que me encuentra en el camino de preguntarle cómo está de ayudar a cruzar la vereda al que le cuesta todos los pequeños detalles que los teníamos olvidados porque nosotros nos hemos creído por muchos años y cada vez nos íbamos inflando y ahí hay palabras poco felices del presidente que estábamos en unos así entonces nos acostumbramos que somos el país mejor de América Latina mejor que los vecinos de los lados y parece que no era así oye pero a ver la demanda social es un globito bien grande pero creo y concuerdo con la madre entre parientes le he pasado un mandato a la madre está la campaña del juguete así que le tienen que ayudar para la interna que nos faltan muchas gracias para que no se me olvide pero hay a mí yo una de las cosas porque mi padre tiene 95 y mi mamá 89 pero yo creo que la prioridad número uno son los viejos totalmente son los primeros en la fila y yo te digo y se lo dije incluso al presidente en una entrevista ¿cuándo va a borrar lo que es el examen para los doctores que requerimos en todos los barrios? oye a lo mejor hay un doctor malo como hay chilenos malos y abusivos como la este y los remedios pero tengámosle doctor a la tercera edad a los niños a la este que no hagan cola que se les dé dignidad en el consultor pero Arturo te doy un dato solamente para todos yo no voy a defender al presidente Piñera en este caso ha sido todos los gobiernos ¿sabes qué? son los grupos de presión el colegio médico que no le gusta que le metan la mano en la caja porque es competencia que viene de afuera pero espérate pero solo para un dato no pero también tiene que haber un tema de recursos dos acá usan anteojos el cartel más grande que hay en Chile después de las farmacias probablemente son los oftalmólogos que controlan las becas entonces tienes cuatro cinco becas por año y eso significa que en los hospitales públicos no hay especialistas alcalde pero desde el municipio ahí podemos implementar claro nosotros en marzo por ejemplo vamos a abrir marzo a abril una óptica popular acá en la comuna de Macul para que nuestros vecinos tengan oye pero faltan médicos tú estás de acuerdo conmigo vamos a contratar oftalmólogos para que el vecino llegue precisamente pero hay un ejemplo un ejemplo a la vista algo se puede hacer Pedro Aguirre Cerda un grupo de médicos bueno si el médico el alcalde ahí también no no pero un grupo de médicos fuera un grupo de médicos extranjeros hicieron una consulta se autofinancian el que tiene plata paga cinco lucas el abuelito que no oye el abuelito sabe lo que quiere a veces que lo escuche que le digáis puta que está bonita abuelito lo veo por mi padre oiga lo noto bien firme mi papá vive en la avenida del valle con el albador donde hoy día entre comillas dicen que es chicureo pero en las canteras ahí está la parcela mi papá tiene viene del valle eléctrico un agarro aquí el otro día me emocionó un reportaje sobre un cabrero que tenía las mulas eso hacía mi padre entonces de repente yo concuerdo con la madre puta el país lindo que tenemos pero cuesta tanto ser más solidario cuesta tanto no solamente discursear aquí sino que en la calle empezaron a actuar bien en la práctica hay dos casos a propósito lo que tú cuentas hace unos dos o tres años cuando estaba la crisis de las listas de espera en los hospitales nosotros sacamos de otros recursos 500 millones para comprar horas en el sector privado la alemana nos miró con cara de no queremos rotos en la clínica alemana y no quisieron vender horas tal cual en la clínica la Universidad de Los Santos y la católica nos vendieron horas la Universidad de Los Santos nueva y cuando le preguntamos especialmente a los adultos mayores que más les había gustado pensamos que era el edificio ¿sabes qué fue? nos miraban a la cara me explicaron la receta tuvieron tiempo para tratarme como un ser humano fue realmente muy impresionante pero solamente por el tiempo el tema lo que dice la capellana nadie va a cambiar el mundo si no cambia primero su corazón hay pequeños gestos que pueden empezar a cambiar hoy día mismo por ejemplo los tacos hoy día voy a ir a comprar semáforos ahora con un dato del alcalde tenemos todos los semáforos estos pedazos y los vecinos más pitucos de la florida que son pitucos de primera generación igual que yo que creen que han vivido en la dehesa todo el día en la dehesa de la florida pero como alcalde no tenemos un semáforo como en las condas entonces le dije la primera prioridad es que haya servicio de transporte para la gente que no tiene cómo llegar a su trabajo tiene que ser un poquito más generoso pero es que yo pago impuestos yo también pero vamos a comprar un semáforo le va a tocar lunes miércoles y viernes y otro día lo ponemos a nuestro lado en el tema de la conducción que yo siempre lo pongo como ejemplo los alemanes tienen el cierre de clare en los cortes de luz cuando llegan a un semáforo pasa uno pasa el otro pasa uno pasa el otro anda a hacer esto en Chile apunta o sin todo pequeños cambios que van a cambiar la historia permítanme un segundo estimados amigos tenemos que hacer una pausa es la última de la noche al regreso quisiera preguntarle a los alcaldes a propósito de esta consulta ciudadana que se mantiene vigente pensé que se había dicho en algún minuto que no se iba a realizar faltan espacios para que la gente tenga capacidad de opinar de decir lo que siente de ser escuchada al regreso seguimos conversando acá en mentiras verdaderas yo no sé si los municipios de ustedes siguen ese yo estuve en esa reunión que se dio el día de hoy en la mañana precisamente en la municipio de Recoleta esto no tiene nada que ver con lo que se había anunciado originalmente la asociación chilena de municipalidades de la cual el municipio de Macule es socioactivo digamos acordamos hacer una consulta el día 7 de diciembre yo aprovecho de felicitar el empuje que hemos tenido los alcaldes ya que si eso no hubiera sido hoy día no estaríamos incluso hablando de prensito yo soy así de responsable yo creo que de verdad creo que hemos tratado de estar en acompañamiento en movimiento y en mucha sintonía lamentamos mucho porque el directorio sin consultar a nadie bajó la consulta y dijo que no se iba a hacer a propósito de este acuerdo que llegó el parlamento y un grupo alcalde y alcaldesa alrededor de me gustaría decir más de 40 decidimos continuar con esta consulta dentro de la autonomía que nos entrega la ley orgánica de municipalidades tuvimos reuniones y el día de hoy precisamente nos enteramos también ante ayer que nuevamente la asociación chilena a propósito de la reunión de directorio había decidido impulsar nuevamente esta consulta el día 15 de diciembre pero no ha habido más información entonces nosotros nos juntamos nos reunimos tomamos el ámbito legal porque si bien hubo reuniones con el contralor el contralor nos dijo ustedes pueden aplicar las consultas comunales pero debe haber preguntas relacionadas con el interés comunal pueden preguntar obviamente otras cosas relacionadas con el tema nacional pero para que la consulta sea válida y la imputación de gastos particularmente tiene que haber consultas a nivel comunal y en ese sentido el día de la mañana un grupo importante de alcaldes incluso alcaldes y alcaldesas oficialistas que están también dentro de este grupo hemos decidido empujar digamos esta consulta el día 15 de diciembre ya hoy día el cálculo son cerca de 80 municipios el municipio de Macul va a ser parte de esta consulta ciudadana y va a ser el día 15 se están definiendo si va a ser vía mecanismo presencial o también se puede hacer vía online ya y son consultas que tienen que estar en las ordenanzas comunales y que lógicamente como municipalidad la vamos a llevar adelante vamos a preguntar una serie de cosas pero también vamos a poner los temas que hoy día nos preocupan que es la nueva constitución el mecanismo la paridad y equidad de género nosotros en eso nos sentimos muy orgullosos de tener un récord la primera consulta que yo hice hace como siendo alcalde fue para proteger el bosque el panulo y la precordillera que el 80 y tantos por ciento de los vecinos dijeron que había que defenderlo y de hecho se cambió el plano regulador para impedir construcción en esa zona el famoso bosque panulo hace poco hicimos la consulta por el límite horario pero yo solamente respecto a la consulta yo no le tengo miedo para nada a la democracia si a mí lo único que me interesa es que las elecciones sean libres transparentes e informadas libres de modo tal que haya seguridad para ir a votar o sea no me interesaría que solo vayan a votar los que gritan más fuerte que vayan todos que vote el discapacitado que vote la mamá que los adultos mayores y eso requiere cierto grado de seguridad ahí todavía no está bien resuelto quién va a ser la fuerza pública porque además perdona el CERBEL dijo que no si vamos a participar siempre y cuando con todas estas condiciones primero que el controlador es que campeón para hacer declaraciones por la prensa que lo diga por escrito tenemos el pantallazo que lo diga por escrito porque después un juicio de cuentas respondemos nosotros lo segundo que nos autoriza a licitar en tiempo récord los servicios porque todo esto si se hace por vía online hay que contratar una empresa electrónica la empresa tiene ya lo consultamos y la empresa tiene certificado proveedor único encantados de participar pero el valor más importante y aunque sea políticamente incorrecto una democracia donde solamente se imponen los que tienen plata o los que gritan más fuerte es una democracia coja aquí se requiere que todos participen Nelly ¿a usted qué le parecen estas consultas comunales? a mí me parecen espectacular yo creo que la gente tiene muchas ganas de hablar es impresionante ver ahí mismo en la cárcel como las mujeres también van hablando de los mismos temas que están saliendo a nivel más social yo vivo en San Felipe han habido una cantidad de cabildos impensados en parroquias en capillas en municipalidad en distintos lugares públicos y también estoy en una organización que se llama Mujeres Iglesia y también se han juntado y en otras instancias o sea hay mucha participación yo creo que no sé yo creo hay un concepto que voy a usar puede ser poco correcto pero como amordazados no hablábamos permítame preguntarle al tiro por la iglesia porque se ha hablado de la ausencia de la iglesia con una presencia más firme algunos dicen que es debido a la situación que atravesa la iglesia ese producto de todo lo que ya sabemos hay quienes han señalado en otras circunstancias la iglesia ya habría sido el mediador en estos casos la iglesia no tiene hoy día ese rol ¿qué le parece a usted lo despotenciada que está desde esa perspectiva porque sabemos que siguen haciendo trabajo de base pero desde esa perspectiva lo despotenciada que está la iglesia bueno es una realidad y un costo que tenemos que asumir con mucha humildad con mucha vergüenza también nos equivocamos cometimos faltas horribles delitos algunos y si bien es cierto está despotenciada un poco la jerarquía que no tiene voz hoy día pero yo creo que hay mucha gente de iglesia en las bases como yo y muchos otros y otras que han estado en las calles en las manifestaciones que estamos trabajando con las comunidades de base y yo creo que la iglesia va a surgir y va a surgir desde la base yo ya no creo en los iluminados ni en las iluminadas yo creo que sí desde la base hay mucha gente buena hay mucha gente que quiere volver a creer y yo el otro día ahora rezando el mes de María yo le decía un día que me tocó hacerlo allá en San Felipe en mi comunidad yo le decía a la gente mira si la iglesia fue formada por Jesucristo animada por el Espíritu Santo para los creyentes y los que no son creyentes sepan que así fue sobrevivir y después de eso va a sobrevivir a pesar de todas nuestras debilidades pecado y qué sé yo y va a salir adelante si nosotros somos pasajeros y hemos tenido grandes personajes a través de la iglesia pero también mucha gente humilde que ha dado la vida por la iglesia entonces yo creo que esto es una crisis que nos tocó una crisis de institución como todas las instituciones que se cayeron en este país y que se fueron cayendo y yo creo que no nos fuimos dando cuenta la trascendencia que tenía cayó carabineros cayeron los militares los poderosos las colusiones y dentro de todo eso también caímos nosotros desgraciadamente los medios de comunicación todo entonces se cayó la institucionalidad y nosotros nos fuimos ajenos ¿se va a participar de...? Sí, no yo participo en todo y lo de contar una experiencia propia el año 2005 intentaron sacar la vega y ahí estaba para los amigos ¿sacarla? sacar la vega de este a Mersan y hicimos la de este empezamos primero que nada negociamos con carabineros las protestas me acuerdo como que fuera el mayor contanzo que llegó a ser general tal hora, tal hora barricada y todo hicimos una marcha con más de 5 mil personas sin tirar un tomate y personas de bajos recursos apenas sabían leer y escribir pero querían defender su fuente de trabajo y logramos que la vega la vega quedara ahí producto de la unidad y no de la destrucción está como la percola de las flores muy parecido muy parecido y fíjate que fue testimonio y le podéis preguntar a la gente que fue y yo con Gonzalo Cornejo casi lo agarramos a combo porque después logramos ser soportarlo tomar desayunos juntos y a la larga las ideas políticas pasan pero el ser humano el que vale y por eso nosotros tenemos el dicho después de Dios está la vega todavía no se cae Arturo ¿qué le dirías tú a la gente que sigue manifestándose violentamente hemos sido testigos en estos días de hechos muy violentos que yo insisto con el tema la violencia a mí no tiene apellido violencia es violencia hoy día el mismo fútbol un partido cuando ya por fin estaba volviendo fútbol un grupo de hinchas supuestamente irrumpe impide la realización del partido gente que sigue ahí en esa en esa trinchera del enfrentamiento con la fuerza pública ¿qué le dirías a esa gente algo súper simple chiquillo a ustedes los parió una mujer y no por casualidad están aquí y póngase a pensar que el que está al frente también lo parió una mujer y el mundo lo vamos a cambiar cuando realmente abramos el corazón y sepamos soportar al otro y yo creo que ahí independiente de la rabia que tengamos quebre en un vaso pero no destruyen un semejante para que este mundo sea mejor y el mundo va a ser mejor porque yo decido que va a ser mejor y tú también tenés la oportunidad que este mundo sea mejor porque tú cooperaste así como fuimos capaces de defender la vega defendamos el país defendamos los que tenemos pero sin violencia ojalá pudiéramos poder seguir avanzando hacer eco de las palabras de Arturo también para todos solamente añadir a eso yo respecto a la violencia más radicalizada yo tengo harta esperanza si como sociedad le ponemos un candado la violencia nunca se justifica Manuel Contreras era un asesino y no hay ninguna diagnosis que cuando un niño tiene un problema y que por eso se volvió un asesino asesino punto y el que hoy día atenta contra otros chilenos es un delincuente no se justifica nunca por tanto no hagamos análisis sociológico respecto a la violencia más radical que tenemos hoy día si me quería me quedé con algo que dijo la capellana yo estudié 12 años en un colegio de iglesia en tu comuna en Macul tú también los colores no me olvide nunca busquen a Cristo donde están los que sufren tal vez la falla que tuvo la iglesia católica yo no tengo ningún problema con los museos ni con el Vaticano es parte de la riqueza de Occidente pero una iglesia que se dedicó a hablarle a los poderosos el padre John O'Reilly desde los legionarios que era como el capellán del poder Cristo no estaba ahí si Cristo nace hoy no nace la clínica alemana probablemente nace en una fila del sótero del río probablemente Cristo se viste de mujer golpeada en una población o de un niño sin esperanza entonces para los que tenemos fe respetando el que no la tenga tal vez el secreto esté en ¿dónde está Cristo hoy día? ¿o qué haría Cristo en mi lugar? y Cristo probablemente no está en una barricada Cristo probablemente está en un cabro que no tiene trabajo o que lo puede perder con la crisis económica que se nos viene y con la demanda de ser justos en los pequeños detalles lo que ustedes decían los judíos y con esto termino no le voy a dar una clase a nadie en esto los judíos tienen una de las frases más lindas de sabiduría en el Talmud el que salva una vida salva el mundo esos pequeños detalles cambian todo nos ha pillado la hora quiero agradecerle nuevamente a nuestros cuatro invitados de esta noche de viernes ojalá pudiéramos transmitir esta sensación de ánimo y de deseo de paz a todo el mundo porque de verdad necesitamos seguir avanzando pero con un país que crezca en un país en ruinas muchas gracias a todos la violencia no tiene apellido nos vemos el lunes tenga un excelente fin de semana muchísimas gracias gracias a vos también muchas gracias voy el miércoles a comprar a las chicas ahí que no se los diga los alzales los juguetes para la hermana los juguetes para la hermana alguna forma de contacto si yo les voy a dar todos mis ratos evitemos para que no esperen el miércoles en la hora vamos desayunitos hoy se puso buena la cosa ya será hasta el lunes muchas gracias anotai mi teléfono nomás y los primos de acuerdo y los fundamos a lo mejor